Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Naruto, mi mara una hermana se vuelve más fuerte autor, Vinktian, capítulo 108 el culto del dios maligno, el poder del dios maligno la luz de la luna moteada hizo que el denso bosque ya silencioso fuera aún más pacífico. Un vórtice surgió detrás del hombre de rojo, y luego, una mano fuerte agarró el hombro del hombre en un instante. El corazón del hombre vestido de rojo estaba frío y estaba sudando al instante, antes de que pudiera gritar, fue encerrado firmemente por serpientes gruesas y gruesas y atado a un árbol. Ning Si se quedó en el lugar, mirando de arriba abajo al tipo de túnica roja frente a él. Escuché durante mucho tiempo que hay una organización religiosa malvada escondida en el país de Tan, que difunde ideas que son incompatibles con este país. Deberías ser tú. Brillante se condensó repentinamente en su mano y la colocó frente a sus ojos. No te preocupes, no mires a esta cosa tan pequeña, pero me permite controlar tu voluntad y obtener la información que quiero, solo por un momento. El hombre de túnica roja entró en pánico, sus ojos aún más asustados, pero solo pudo hacer un sonido de MMMM. Luego, bajo sus ojos asustados, la bola de luz verde brillante penetró en su cuerpo poco a poco, junto con la palma de Neji, y su conciencia se adormeció hasta que desapareció. Ning Si puso su mano dentro de la figura vestida de rojo por un momento, estiró su mano y la bola espiritual lo siguió. En el momento en que se sacó la bola espiritual, una serie de imágenes aparecieron repentinamente en la mente de Ning Si, parpadeando como una presentación de diapositivas, y esos eran los recuerdos del hombre de rojo. Resultó ser así, porque Tayuya también hizo comentarios similares a la guerra, por lo que se concentró en nosotros, murmuró Neji, sabía que esto sucedería y debía darle una lección a Tayuya cuando regresara. Sin embargo, antes de eso, primero deshagámonos de esta persona a un Kunai cayó de la manga de Ning Si, señalando al hombre de rojo. En este momento, el hombre de la túnica roja ha vuelto en sí. Al ver a Kunai que está cerca, sus ojos están tan abiertos que los globos oculares están a punto de salirse, y está luchando por separarse de las grandes serpientes. Hilos de aura negra roja aparecieron repentinamente en su cuerpo. Aunque era leve, le dio a la gente una fuerte sensación de sangre y opresión, e inmediatamente hizo que las serpientes se cayeran. ¿Eh? ¿El poder del dios maligno? Neji miró esta escena con cierta sorpresa, y lentamente apartó a Kunai, queriendo probar qué tan poderoso es este poder. En la obra, el culto del dios maligno sólo aparecía como Idan y no tenía muchos roles. Parece que esta secta es sólo un transeúnte en Okage, pero Neji no lo cree. El mundo es demasiado profundo y muchos lugares no están en él se muestra en la obra. Dado que el dios malvado puede hacer que las personas sean inmortales, su poder es absolutamente aterrador e indignante, quizás no mucho más débil que el clan Otsutsuki. También está el dios de la muerte que no ha aparecido mucho, y su origen también es misterioso y anormal. Ningxi no se atreve a ser descuidado, pero en este momento, existe una gran oportunidad para estimar el poder del dios maligno. Auge. Después de que el aura negra roja emanara del hombre vestido de rojo, se rompió y desintegró su túnica roja, revelando su rostro original. Era un hombre de mediana edad de piel oscura con cabello corto, muy común, pero en este momento sus ojos eran de color rojo sangre, no sangre espesa, más como si el color original de las pupilas hubiera cambiado después de ser irradiado. Ahora está respirando aire caliente, de las cuencas de los ojos, rayas de color rojo sangre se extienden por todas las partes de su cuerpo, parece estar fuera de control, su conciencia ya no le pertenece, pero en general, no pasó mucho. Mutación. Wosh. Sin palabras, lo golpeó en un instante, la onda de aire aterradora corrió hacia su puño primero, Ningxi no se atrevió a subestimar al enemigo, Wittian lo usó de inmediato y bloqueó todos sus ataques. En el momento en que su puño tocó el escudo de chakra, se volvió sangriento y sangriento, y la dirección se desvió, y golpeó su pecho, haciendo una profunda marca de puño en un abrir y cerrar de ojos, y la sangre fluyó de sus manos. Y las comisuras de la boca marcaron y cayeron. Sin embargo, ese hombre era como una bestia, no le importaban sus heridas en absoluto, y ni siquiera la sentía en absoluto, pateó sus patas traseras y cayó, derribando una gran área de árboles. El aliento envolvió su puño, dando a la gente una sensación extraña. Sin embargo, el poder destructivo es enorme, con esto, en realidad dejó profundos hoyos en el suelo con un solo golpe, casi provocando el colapso del área. Sin embargo, Ningxi se congeló en el lugar en este momento, sintiéndose perdido en su corazón. Así que, débil. Estaba un poco desconcertado. Se sentía irreal y no desafiante. Parecía feroz y dominante, pero en realidad era un jarrón. Sintió que una persona sí podría ser diez, no, mil. Si otros escuchan esto, Custodio lo regañará hasta la muerte. ¿Qué tan débil es este tipo de golpe que golpea el cofre y hace que el suelo se derrumbe? Simplemente, no hay comparación entre las personas. Poder de la explosión de esta persona no es débil, de lo contrario no causaría una letalidad tan aterradora. Sin embargo, depende de con quién se encuentre. Un genio del arte, por lo que, obviamente, esta persona eligió al oponente equivocado. Si quieres derrotar a Neji con habilidades físicas, a menos que Maitekai esté completamente abierto, Neji no le tendrá miedo a nadie. Puño de león doble de paso suave. Ningxi ya no se escondió, mostró su cabeza de león con ambas manos y lo enfrentó de frente a sí, puño y puño chocaron, su energía se dispersó y fluctuó, altibajos, con un estallido, los brazos del hombre se rompieron. Y cayó en medio del pozo de lodo. Enviarte de regreso a la ciudad natal de Xitian. Ningxi fue despiadado y se acercó rápidamente, golpeando 64 palmas chismosas una tras otra, tratando de sellar los puntos de acupuntura del hombre para que no pudiera defenderse. Sin embargo, esos alientos negros y rojos parecían ser conscientes de esto, y después de un deslumbrante enredo, se fusionaron en un enorme puño nuevamente y se estrellaron contra Ningxi. Ocho diagramas vacíos. Ningxi lo abofeteó con un revés, y la onda de aire se alejó, finalmente disipando por completo el aura negra y roja, no queriendo que el accidente volviera a ocurrir. Ningxi limpió con decisión y rapidez el cuello del hombre. La fuerza de estas personas no es muy fuerte, especialmente después de perder el conocimiento, no son muy diferentes de las aves y bestias feroces ordinarias, pero se debe prestar atención a esas auras negras y rojas, susurró Ningxi, Ningxi no esperaba. Malo, no todos tienen esta habilidad, de lo contrario el culto del dios maligno los habría gobernado hace mucho tiempo. Ahora parece que el poder del dios maligno ha superado con creces al de la clase Chaoín. Todavía no se sabe si es el nivel de la clase Sixpats, pero definitivamente no vendrá al mundo ninja. Los ojos de Ningxi estaban llenos de luz, y esta era una oportunidad para ingresar al interior del culto de los dioses malignos y descubrir la realidad. De todos modos, tiene la capacidad de incorporarse y nadie puede atraparlo. Ningxi sintió que esta idea era factible, apareció un vórtice y, al momento siguiente, llegó a la ciudad anterior. Capítulo 109 Extraño y emocionante En la noche silenciosa, algo desconocido está sucediendo en este momento. Del hombre vestido de rojo antes, Ningxi encontró rápidamente la base del culto del dios maligno. Hay que decir que tenían un poco de cerebro y, de hecho, construyeron la iglesia debajo de una mina abandonada. No es de extrañar que el culto al dios maligno no haya sido erradicado durante tantos años. Muy pocas personas pueden pensar en un lugar así. Ningxi se paró junto a la mina, abrió sus ojos blancos y miró hacia abajo con cuidado. Bajo sus ojos blancos, rápidamente vio todo. La parte superior era muy normal, pero la parte inferior de la mina estaba llena de pequeñas huellas densamente agrupadas. ¿Qué es eso? ¿Formación psíquica? ¿O una especie de ninjutsu? Ningxi murmuró. Solo puedes descubrirlos y bajas. Luego, Ningxi saltó, el suelo debajo estaba completamente oscuro y no se podían ver sus dedos. Aunque los ojos blancos de Ningxi podían ver claramente todo lo que lo rodeaba, no pudo evitar sentirse un poco aprensivo. ¿Este grupo de fanáticos está activo en este tipo de lugar entre semana? Es peor que Orochimaru. Ningxi se agachó y acarició los sellos debajo de sus pies. Estaban pegajosos y pegajosos. Curioso, se los puso en la nariz y los olió. No pudo evitar sorprenderse. Estos sellos en realidad estaban tallados con sangre. Parece que la persona que arregló estos sellos tiene un alto estatus, e incluso esa persona no sabe que estos sellos están tallados con sangre, susurró Ningxi. Frunció el seño, se levantó y buscó a lo largo de la pared del pozo. Por el recuerdo de esa persona, supo que había un mecanismo en la pared del pozo. Sangre de color rojo oscuro emanaron de los sellos. Luz. En el lugar donde se cruzaron, una densa bola de luz roja oscura se hundió rápidamente en la pared lateral del pozo y, con un estallido de temblores, apareció un pasaje negro frente a Ningxi de manera impresionante. Maldita sea, no hay ni un poco de luz en el pasillo, un grupo de polillas escondidas en la oscuridad, maldijo Ningxi en secreto, pero aún así entró obedientemente. No puede encender un fuego para iluminar el mundo, declarándoles a estos cultistas que viven en la oscuridad que vengo a invadir. Eso sería imprudente. En el pasaje angosto y oscuro pero profundo, Ningxi siguió caminando con los ojos abiertos para evitar ser atacado. Poco a poco, una luz apareció en la distancia, y Ningxi supo que estaba a punto de llegar a su fin. Después de avanzar un poco más, Ningxi de repente vio la escena fuera del pasaje e instantáneamente se quedó un poco aturdido. ¿Qué es lo que vio? Las llamas de las velas de Jouin parpadearon, emitiendo ráfagas de luz tenue. Afuera, había un mar de personas densamente agrupadas. Un gran grupo de personas con túnicas rojo sangre se reunieron frente a ellos. La vasta área estaba completamente ocupada inesperadamente. Ningxi se detuvo, sin atreverse a ir más lejos. Hay demasiada gente aquí, por lo que es fácil ser visto, pero si te detienes aquí, es difícil llegar aquí, por lo que no puedes regresar. Jugar. Ningxi se volvió despiadado, trató de calmarse y salió del pasaje. Al acercarse a la entrada de la cueva, Ningxi de repente usó la técnica de transformación para cambiar a la persona anterior y entró con arrogancia. En un lugar tan oscuro, mientras no fuera demasiado llamativo, sería casi imposible que se notara, por lo tanto, nadie notó la llegada de Ningxi, lo que hizo que Ningxi secretamente suspirara de alivio. Caminó con cautel hacia una esquina e instantáneamente puso la bola espiritual en un hombre vestido de rojo, reemplazando su abrigo rojo, y Nexi mató naturalmente a ese hombre. Tanta gente, como el culto del dios maligno reunió a tanta gente. Tsk, 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 sus rostros están cubiertos, conocen las identidades de los demás. Ningxi susurró, pero se paró más adelante, parado en la esquina, sintiéndose un poco seguro de sí mismo, sabía una verdad, el lugar más peligroso es el lugar más seguro. En este momento, estas personas no sabían lo que estaban haciendo, solo seguían inclinando la cabeza hacia adelante, muy respetuosos, Nexi no conocía su estilo y hábitos de enseñanza, por lo que solo podía pretender seguir su ejemplo. Después de un tiempo así, una persona obviamente diferente vestida con una túnica negra apareció frente a todos, tan pronto como apareció, comenzó a ventilar sus grandes principios como un loco, explicando la filosofía de esta secta, en resumen, es un lavado de cerebro. ¿Es esta persona el líder de la secta del dios malvado? No, probablemente no. El líder del lavado de cerebro generalmente no aparece, pero esta persona al menos debería ser una persona popular entre el líder, pensó Ningxi en secreto. Hay que decir que esta persona tiene un buen método de lavado de cerebro, a veces bajo, a veces entusiasta, pero a veces edificante, que resuena en muchas personas sin saberlo, los gritos se han convertido en uno, pero Ningxi no tiene fluctuaciones. En este momento, el hombre de túnica negra de repente aplaudió con fuerza, el sonido fue fuerte e inmediatamente resonó en la cueva, haciendo que todos se callaran, y luego, hubo un ligero sonido sobre él. Auge. El muro de piedra sobre él se hizo añicos repentinamente, y decenas de personas fueron atadas a estacas de madera, suspendidas por cuerdas gruesas y cayeron desde arriba, quedando en el aire. Hay hombres y mujeres entre ellos, adultos y niños, pero sin excepción, sus rostros están llenos de miedo en este momento. Mucho miedo. ¿Qué van a hacer? Ningxi frunció el ceño. En el momento en que aparecieron estas personas, un grupo de personas con túnicas rojas de repente comenzaron a animar, aunque sus rostros no se podían ver, Negit podía imaginar que era una especie de calor. En ese momento, el hombre de negro sacó un gran cuchillo de la nada, saltó con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza a uno de ellos con un cuchillo, en un instante la sangre brotó salvajemente, tiñendo la parte inferior de rojo. Sin embargo, no se detuvo, levantó el cuchillo y siguió masacrando a la gente común de arriba que estaba desarmada e incapaz de resistir. Después de un tiempo, más de una docena de personas en el campo cayeron al suelo, todos murieron sin sus armas. Cabezas el fuerte olor a sangre llegó a las fosas nasales, haciendo que los estómagos de la gente se revolvieran, y hubo un estallido de náuseas. Incluso Negi nunca había experimentado una escena así. Si no hubiera estado determinado, podría haber estado tirado en el suelo con sus ojos vidriosos. Pero, a diferencia de él, esas personas vestidas de rojo estaban muy emocionadas en este momento, bailando con las manos y los pies, al igual que la danza de la hoguera de la tribu primitiva. A sus ojos, esto parecía ser una especie de festival, que debería celebrarse, y era una especie de etiqueta, que debería ser alegre. Es muy animado aquí, pero cuando lo piensas detenidamente, es extraño y aterrador, y hay una frieldad inexplicable detrás de él. ¿Cómo podría ser? Ningxi tragó saliva. En realidad, se complacen en matar personas. Entonces, son esos sellos y sangre antes de, sangre humana. Rao Ningxi también estaba un poco aterrorizado en este momento. Estas personas están realmente demasiado locas. Todos los creyentes, demos la bienvenida al Dios del mal. Capítulo 110 Un brazo también quiere sacudir el cielo. En la fría y profunda plaza subterránea, la sangre fluía como un arroyo, extendiéndose lentamente desde los pies del hombre de negro hacia los alrededores. El olor a sangre era acre e insoportable, pero estaba acompañado de estallidos de gritos de extrema excitación. El hombre de negro estaba cubierto de sangre espesa, incluso podría decirse que era un hombre de sangre, se veía horrible y aterrador, lo que hacía que la gente se sintiera aterrorizada, pero era la sangre de la gente común. A sus pies, más de una docena de cadáveres sin cabeza yacían allí. Todavía estaban atados con cuerdas y la sangre se derramaba por sus cuellos. Este tipo de escena es realmente indescriptible, incluso las palabras no pueden describirlo. Sin embargo, el hombre de negro se estaba riendo, en su opinión, esta era una ceremonia noble y muy sagrada, levantó los brazos en alto, casi tocando a las personas que estaban colgadas sobre su cabeza. Ahora, demos la bienvenida al dios malvado. Su voz era tan fuerte como una campana, temblando por todas partes, haciendo que todos callaran, con ojos devotos, mirando de cerca al frente. Sin embargo, había una persona en la arena que no estaba en sintonía con todos, y era Ninsi. Aunque conocía la naturaleza del culto, Ninsi nunca soñó que serían tan pervertidos, disfrutando del placer de masacrar, matar, y sangre había un rugido en su cabeza en este momento, y estaba tan conmocionado que no podía escuchar lo que decía el hombre de negro. No se le puede culpar de esto, aunque se ha adaptado a la matanza del mundo ninja, pero eso es normal, ese hábito de disfrutar la sangre y la matanza lo hace sentir repugnante desde el fondo de su corazón como una persona que ha fallecido. A través de en este momento, la sangre ya se había extendido en una telaraña a lo largo de las venas del suelo, se bifurcó y convergió, brillando con un brillo lustroso, la sangre llenó el aire y se deslizó hacia el cielo. De su trance, con sudor frugoteando por su frente. Círculo psíquico. ¿Qué saldrá del psíquico? Es un dios malvado, murmuró Ninsi, y luego levantó la cabeza de repente para mirar la energía de la sangre que flotaba en el cielo. Sintió que un gran evento estaba a punto de ocurrir hoy, y podría revelarse un monstruo aterrador de origen desconocido. Déjame ver tu verdadero rostro, pensó Ninsi para sí mismo, su corazón se tensó al extremo y estaba listo para pelear. Hacer click. De repente, el vacío estalló y una grieta negra apareció frente a los ojos de todos. Luego, toda la energía de la sangre fluyó hacia la grieta negra. A medida que la energía de la sangre se sumergía gradualmente, la grieta negra se hizo más y más grande. Ki. Un par de grandes manos hechas enteramente de sangre brotaron repentinamente de él, agarraron los lados izquierdo y derecho de la grieta del espacio con el dorso, tratando de liberarse de él, pero el resultado final fue sólo hacer que un brazo apareciera por completo, y la otra palma estaba bloqueada atascado en la grieta, es difícil moverse una pulgada. De ninguna manera, realmente salió. Ninsi abrió mucho los ojos y murmuró. Pero, ¿por qué el brazo está hecho de sangre? Es porque el dios maligno no tiene entidad, o... ¿sólo puede reflejar una parte de la proyección? De todos modos, se relajó un poco, si fuera sólo un brazo, no le prestaría mucha atención, si ni siquiera pudiera lidiar con un brazo con su fuerza de nivel supersombra, sería una tontería. No tienes suficiente sangre, tienes que matar a más personas. En ese momento, una voz oscura e inexplicable resonó en los oídos de todos, no era el idioma del mundo ninja, pero todos podían entender claramente lo que quería expresar, lo cual era increíble. Maestro Cthulhu, lo siento mucho, Tanking Doma ha estado en estricta guardia contra nosotros recientemente, sólo podemos atrapar a estas personas, explicó el hombre de negro con cautela. HMPH. ¿Son estos los sacrificios para este momento? Las oscuras palabras sonaron de nuevo, y al mismo tiempo, el gran dedo se convirtió en sangre apuntando a la persona que estaba atada en el aire delante. Sí, el dios del mal. Wosh. Antes de que el hombre de negro pudiera terminar su oración, una gran mano los agarró. Ups. Ningsi se sobresaltó, aunque no sabía que iba a ser el dios malvado, pero nada bueno sucedería. Además, que vea morir a estas personas, no es tan de sangre fría. Auge. Aunque era sólo un brazo, Ningsi no se atrevió a hacer descuidado, sólo instó al golpe de la montaña rompiendo los ocho diagramas, queriendo decidir al ganador de un solo golpe. En un instante, un resplandor blanco de repente silbó y brilló desde la palma de Ningsi, con la intención de atacar al dios malvado. Al mismo tiempo, la figura de Ningsi brilló, e inmediatamente se paró frente al hombre de túnica negra y lo pateó. E inmediatamente después, sus ojos blancos se abrieron con enojo, y apareció un vórtice impresionante, y comenzó a absorber a esa gente común. Uno a uno. Ah. Al suelo a las otras personas vestidas de rojo, y aquellos que estaban un poco más cerca, fueron convertidos instantáneamente en niebla de sangre. Nadie esperaba este cambio. Tomado por sorpresa en este momento, toda la plaza subterránea se estremeció, y muchas personas resultaron gravemente heridas o incluso destrozadas. Sorbo. Y destrozó la luz blanca con un golpe, y luego continuó agarrándola. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ningsi se sobresaltó, pero no lo detuvo. Debes saber que ya había usado toda su fuerza, y un brazo era tan aterrador. En este momento, todavía hay más de diez personas que no han entrado en su espacio, pero la gran mano de sangre se acerca en este momento. Si no la evitan, los que se salvaron antes, así como él, no lo harán. Ser perdonado maldita sea. Ningsi apretó los dientes, el vórtice se disipó, su figura parpadeó y saltó a un lugar alto en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, la gran mano también llegó a la arena, y aplastó a la docena de personas que no habían entrado en el espacio de Ningsi en el barro sangriento. En este momento, su brazo se solidificó un poco más. Pero esta escena fue claramente capturada por Ningsi, tenía el seño fruncido y tenía algunas conjeturas en su corazón. La atmósfera de repente se congeló, los alrededores estaban terriblemente silenciosos, y los creyentes temblaron y no se atrevieron a hacer un sonido. Este tipo de ceremonia sería mezclada por extraños, pero no sabían que este tipo de error era suficiente para costarles su vida. Vidas, la energía de sangre en tu cuerpo es extremadamente fuerte, tragando tu energía de sangre, estaré un paso más cerca de mi llegada completa. En este momento, el dios malvado habló de repente, su voz era aguda y penetrante, y el viento frío aulló. Durante el discurso, poniendo los pelos de punta. Sin embargo, había alegría en su voz, no ira. Comparado con Neji, la sangre de esa gente común era simplemente insignificante. Eh. Un brazo quiere sacudir el cielo. Ningsi se burló, y el chakra de repente se amotinó. Después de obtener el cuerpo de hada perfecto, su chakra ya podría llamarse chatonla. Ahora que ha explotado por completo, su cuerpo apareció un abrigo de chakra similar al de Naruto. Capítulo 111 El dios maligno ha existido durante mil años a diferencia del manto de chakra carmesí de Naruto y otros, el manto de chakra de Neji es blanco, lo que parece extremadamente sagrado, pero tiene una fuerte fuerza opresiva. Ningsi movió su pie derecho hacia atrás e hizo una postura de lucha con ambas manos, con una expresión inusualmente solemne. Simplemente se negó a admitir la derrota. De hecho, todavía estaba muy conmocionado por el poder del dios maligno. Un brazo que no estaba completamente solidificado podría en realidad romper el golpe de la montaña rompedora de ocho diagramas que había golpeado con todas sus fuerzas. Esto lo hizo siente el poder del dios maligno con una comprensión preliminar. Me temo que no es más débil que Otsutsuki Yuidi. No estés tan nervioso, estará bien en un momento el dios malvado tenía una fuerte intención de matar, y cinco rayos rojos de luz salieron disparados de la punta de sus dedos. Los rayos de luz rojos fueron extremadamente rápidos y llegaron frente a Ninsi casi instantáneamente, pero estos rayos de luz atravesaron a Ninsi de manera extraña y se insertaron en la pared de piedra detrás de Ninsi. ¿Eh? ¿Has pasado? El dios malvado estaba un poco sorprendido y preguntó con curiosidad. ¿Es este tu ninjutsu del espacio-tiempo? Ninsi permaneció en silencio, una gran serpiente emergió repentinamente de su manga, enredándose en el brazo del dios malvado, no tenía la obligación de decirle a la otra parte sus habilidades. La gran serpiente abrió su boca ensangrentada y mordió la gran mano ensangrentada, pero pronto, salió vapor de la boca de la gran serpiente y su cuerpo se encogió a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en una bolsa de piel, y la gran mano se solidificó más. No solo humanos, sino también otras especies. Ninsi parecía solemne y dejó de lado sus planes para el combate cuerpo a cuerpo. Las habilidades del oponente eran demasiado extrañas y no estaba seguro de poder manejarlas. Efectivamente, solo cuando el taijutsu y el ninjutsu se complementen entre sí podremos tener el capital para hacer frente a todas las crisis. Al ver esta escena, Neji fortaleció su mente para practicar el doble descanso ninja. Las mangas de Ninsi se balancearon y una gran cantidad de pequeñas serpientes fueron arrojadas a las manos del dios malvado, eran tan densas que eran innumerables. Estas pequeñas serpientes se sucedieron, abriendo constantemente la boca y mordiendo el brazo del dios maligno, pero pronto perdieron su vitalidad y se marchitaron. Es inútil, soy un dios, soy inmune a todos los venenos, solo deja que se conviertan en mi alimento, el dios malvado se rió a carcajadas y las oscuras palabras resonaron en la plaza subterránea. Jeje, no necesariamente, Ninsi sonrió con desdén. Mira tu brazo. Al escuchar las palabras, el dios malvado inmediatamente miró su brazo a través de la grieta en el espacio. Su corazón dio un vuelco cuando lo vio. Vio que su mano estaba cubierta con símbolos detonantes en algún punto. Este número hizo que su corazón temblara un poco. E inmediatamente comenzó a hacer caer estos talismanes detonantes, pero Ninsi no hizo lo que quería, puso sus dedos frente a sus ojos y de repente gritó, Explota. Auge. 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 En el momento en que la voz de Ninsi cayó, todos los talismanes detonantes explotaron juntos, y el sonido de las explosiones y la destrucción fue continuo, y el sonido retumbante fue interminable. El humo se disipó, y el brazo del dios maligno ya estaba hecho jirones, faltaba una pieza en el este y una pieza en el oeste, como varo. En resumen, su sangre se redujo considerablemente, y su brazo ya estaba fuera de forma en este momento. Te dejaré tragar tu sangre, y esta vez te dejaré escupir todas tus ganancias y ganancias. Ninsi vio el momento y rápidamente disparó una luz blanca, volando la mitad del brazo ya hecho jirones nuevamente. Maldita sea. Maldición. Gritó enojado el dios malvado. Esta es solo su proyección en el mundo ninja, y no causará mucho daño a su cuerpo. Sin embargo, hizo todo lo posible para establecer el culto a los dioses malvados, con la esperanza de que algún día pueda llegar completamente al mundo ninja. Esto, se necesita mucha sangre. Pero ahora, su sangre se esparció en una gran área, y todo su arduo trabajo a lo largo de los años fue en vano. Debo obtener tu sangre, nadie podrá salvarte hoy el dios malvado. Apretó los dientes y de repente, disparó una gran cantidad de flechas de sangre de su brazo roto, perforando a un hombre vestido de rojo tras otro. Dedica tu sangre a este dios. Entre estos creyentes, hay muchas personas cuya fuerza todavía está en el pasado. En este momento, el dios maligno no ha perdonado a ninguno de ellos, ni siquiera el hombre de túnica negra se salvó, y la sangre en su cuerpo se estaba extrayendo continuamente. Afuera, dedica todo al señor dios maligno, gritó el hombre de negro, obviamente con dolor, pero tenía una sonrisa en su rostro. En sus ojos, esto era un honor. No solo él, sino también otras personas vestidas de rojo. La sangre interminable se llenó aquí, la sangre fluyó hacia los ríos, y la sangre era como pilares, como un purgatorio en la tierra, y el rojo brillante se convirtió en el único color principal aquí. Como se esperaba del culto de los dioses malvados, matar a familiares, enemigos y a uno mismo es simplemente un grupo de lunáticos, maldijo Ninsi, su expresión se volvió más solemne, puso su mano derecha detrás de su espalda, y comenzó a movilizar a todos los demás. Cenizas para matar. En este momento, las manos ensangrentadas del dios maligno se están reuniendo nuevamente, incluso más fuertes que antes. A partir de esto, se puede ver que la gente común no puede comparar la fuerza de los cultistas del dios maligno. Retumbar. Chocar. Alrededor de la mano ensangrentada, un interminable relámpago rojo barrió, cubriendo lentamente la plaza subterránea, bajo el ataque de las secuelas, un gran muro de piedra estalló y cayó, y el lugar estaba a punto de colapsar. Morir. La gran mano ensangrentada rápidamente llegó a Ninsi y lo agarró, pero la figura de Ninsi de repente penetró la gran mano y salió disparada hacia la grieta espacial en el aire. Sin embargo, en este momento, un rayo de luz color sangre salió disparado repentinamente de la grieta, sumergiendo a Ninsi nuevamente. Esa habilidad para ignorar los ataques no puede existir para siempre, déjame ver cuánto tiempo puedes aguantar. Gruñó el dios malvado, obviamente muy enojado. Si aparecieras en el cuerpo principal, no sería tu oponente, pero con sólo un brazo tuyo, entonces serías el perdedor. Ninsi apareció de repente sobre la grieta espacial y le dijo al dios malvado con una sonrisa burlona. ¿Qué? El dios malvado se sobresaltó e inmediatamente levantó la vista. Estás atacando sólo a mi avatar. Ninsi puso una mano en la grieta del espacio al instante, y el palo de hueso en su palma salió disparado. Ah. ¿Cuál es tu relación con Otsutsuki Kaguya? Casi al mismo tiempo, hubo un rugido agudo desde el otro extremo de la grieta, gritando una y otra vez, pero el oscuro sonido hizo que Ninsi se congelara en el acto. ¿Qué escuchó? ¿Otsuki Kaguya? El dios malvado la conocía. Esto es simplemente un rayo del azul, impactante, incluso Meji también está estupefacto, Otsuki Kaguya, esa persona fue hace mil años, por lo que el dios malvado ha existido durante miles de años, y está en la misma era que Otsuki Kaguya. Ninsi estaba aturdido, un relámpago pasó por su mente, como si hubiera atrapado algo, pero era difícil entenderlo. Sacudió la cabeza y expulsó estos pensamientos de su mente, no conocía la situación del dios malvado, pero sabía que tenía que irse. Sus ojos blancos se abrieron de repente, y un vórtice en el aire lo absorbió y luego desapareció. Tan pronto como se fue, toda la plaza subterránea se derrumbó pieza por pieza, levantando una gran cantidad de polvo, la fortaleza del culto del dios maligno, se hizo añicos y las grietas en el espacio comenzaron a cerrarse lentamente. Pero justo cuando la grieta del espacio se redujo al extremo, de repente se expandió nuevamente. Capítulo 112 El malentendido de Moonisland era como si el corazón latiera regularmente, y las grietas en el espacio se encogieran y se hincharan, pero aún no podían curarse por completo, como si algo las estuviera sosteniendo. De vez en cuando, se escuchaba un zumbido amortiguado de la grieta. Era obvio que el dios maligno estaba herido, pero después de todo, resistió y no murió. Esto es bastante sorprendente. Ya sabes, incluso si Obito, que también posee el poder de los seis caminos, es atacado por las cenizas coasesinas, solo terminará en cenizas y humo, e incluso Yangdun no puede salvarlo. Pero ahora, el dios maligno resistió y suprimió el aterrador poder de ataque que mató a las cenizas, aunque no fue muy cómodo, no murió, y fue él quien apoyó la grieta en el espacio, evitando que la grieta se curara por completo. Sin embargo, a pesar de esto, la expansión de las grietas es cada vez más pequeña, obviamente, el dios maligno es casi incapaz de aguantar. Pero en ese momento, un gran gusano salió de él, no hecho de sangre, sino una entidad real, todo su cuerpo era negro y rojo, como una serpiente larga. Después de que salió, la grieta espacial se cerró rápidamente y desapareció sin dejar rastro. El gran insecto miró a izquierda y derecha, e inmediatamente cavó en el suelo y se fue. Liberó a las personas que había rescatado. Después de agradecer a Ningsi, se fueron solos, caminando al borde de la muerte. Después del incidente, ellos también hay que calmarse. Desafortunadamente, todos son personas comunes y las recompensas del sistema son inútiles. Mirando sus espaldas, Ningsi suspiró que cuando los rescató, las recompensas del sistema llegaron, pero todas fueron inútiles para él. Tengo que dejar Tan Country rápidamente, Ningsi estaba preocupado, pensando para sí mismo. Aunque él mismo se llevó la fortaleza del culto del dios maligno, el líder del culto del dios maligno nunca apareció. Y ese dios malvado, Neji no pensó que moriría, los contemporáneos de Kaguya deben tener medios únicos de autoprotección. De todos modos, es imposible que el dios malvado descienda en poco tiempo, y la religión del dios malvado necesita reclutar miembros desde cero. Esto ya es una gran noticia, se dijo Ningsi, luego convocó el vórtice del vacío nuevamente y se fue. La ciudad, confiando en la memoria del clon, pronto llegó a la hábitat de Sasuke. En este momento, ya era de día, y Sasuke y Tayuya se habían despertado. Se sorprendieron cuando vieron a otro Neji aparecer, repentinamente en la distancia. No te pongas nervioso, este es solo mi avatar, Ningsi soltó el avatar de madera, se volvió hacia ellos y dijo, nos siguieron anoche. Lo resolveré un poco. Para engañar al enemigo, yo usé el avatar. ¿Qué? Sasuke y Tayu también se sorprendieron. Alguien los siguió anoche, pero no lo notaron en absoluto. Ni siquiera sabían cuando Neji realizó la técnica de clonación, lo cual fue simplemente una lástima. HMPH. La próxima vez, definitivamente lo notaré antes que tu Sasuke, resopló con frialdad y caminó hacia adelante. Ningsi negó con la cabeza, no le importaba, Sasuke solo estaba fingiendo, a menudo levantaba varias banderas y al final lo abofetearon sin piedad. Ningsi, ¿quién nos sigue? Debo darle algo de color, preguntó Tayuya enojado con las manos en las caderas. Está bien no mencionar esto, cuando hizo esta pregunta, Ningsi le dio palomitas de maíz sin dudarlo. ¿Qué hiciste? ¿No tienes puntos en tu corazón? El anfitrión golpeó la cabeza de Tayuya y obtuvo una recompensa. Magic Flute Phantom Dance Song. Magic Flute. Phantom Dance. Usa el sonido de la flauta para controlar el ninjutsu de tres fantasmas enojados. El modo de acción de los fantasmas enojados cambiará con el cambio de la canción. Ah, Ningsi, ¿qué me pasa, anciana, por qué me golpeaste? Le preguntó Duoyol a Ningsi sin piedad, sosteniendo su frente. ¿Eh? Ningsi miró fijamente, lo que significa, ¿de qué estás hablando? No, está bien, Tayuya se sintió tan incómodo como comer una mosca. Realmente no podía vencer a este tipo, de lo contrario tendría que torturarlo con la ilusión. Date prisa, no tengo tiempo para estar contigo, dijo Sasuke con frialdad en este momento. Como resultado, Ningsi golpeó su revés y una vez más, le dijo a Sasuke quien era la posición C del equipo. En serio, ¿para qué está este tipo aquí? Neji miró a Sasuke con la cara hinchada detrás de él, como una bombilla. Los tres llegaron al reino de la luna a través del reino de Tan, y el área para cruzar no era muy amplia, por lo que los tres pronto llegaron a la frontera del reino de la luna. La tierra de la luna es un país rico con mucho dinero. Aunque es solo una frontera, hay gente de negocios en todas partes. Incluso Sasuke miró dos veces, y los ojos de Tayuya seguían vagando. Entre los tres, solo Neji no era notable. La escena próspera en el mundo ninja le parecía a Neji igual, y las cosas que vendía también eran mediocres. ¿Quién le dijo que viajará aquí? Sin embargo, el ninja debe concentrarse en la tarea, por lo que los tres alquilaron un bote, y se dirigieron hacia la isla Mikazuki. Todo el viaje fue suave y tranquilo, y antes del anochecer, los tres llegaron a la pequeña isla. ¿Es esta la ciudad real del reino de la luna? Tayuya agitó las manos y dijo con disgusto. Está tan desierta, no es tan animada como la frontera. No está bien. Sasuke saltó un par de veces y subió a una torre cercana. En este momento, toda la ciudad real estaba vacía, sin una sola persona. Sasuke frunció el ceño, aún era temprano, y era la ciudad real otra vez, ¿cómo podía estar tan desierta? La contratación de los tres Chili por parte de Sabadaba fue muy secreta, ni siquiera Orochimaru sabía el propósito de la llegada de Chili a la isla Mikazuki, y Sasuke y Tayu, naturalmente, tampoco lo sabían. No lo mives, prepárate para encontrarte con tu viejo amigo más tarde, les dijo Ninsi, y luego caminó solo hacia el palacio. Cuando pisó por primera vez esta isla, ya había descubierto la situación actual con la mente de Kagura. Mon Man ya ha sido atrapado por Sabadaba, así que de acuerdo con esta trama, Kakashi y los demás se unirán al circo para hacer una escena en el palacio esta noche, por lo que solo necesitan ir al palacio para esconderse primero. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dayu. Osemaru te lo dijo, todo está afuera, sigue mis órdenes. Neji giró la cabeza y dijo. Dayu ya asintió, el maestro Orochimaru efectivamente lo había dicho, porque la fuente de información de Neji era muy misteriosa y muy precisa. Espera, el viejo amigo del que estás hablando, ¿no debería serlo? Sasuke volvió al suelo, frunciendo el ceño ligeramente, realmente no quería ver a esas personas. Ah, Naruto y los demás son los que envió Konoha para escoltar al príncipe de la luna, dijo Neji rotundamente, pero se sentía un poco impotente en ese momento. Después de todo, los pocos de ellos solo se habían conocido no hace mucho tiempo, y cuando acababa de comprobar la situación con la mente de Kagura, Neji descubrió que había otra persona que también estaba involucrada en esta misión. Capítulo 113 Sasuke. Soy una bombilla. No puedes equivocarte con ese chakra, susurró Ningzi, Inata también está aquí. ¿Pero por qué? Ningui no sabía, después de que Sakura y los demás regresaron, le dijeron a Inata que se habían encontrado con él cuando estaban haciendo la tarea. Inata estaba muy emocionada cuando recibió la noticia. Para poder ver a Ningui, Inata hizo un gran esfuerzo para hacerle oportunidad para esta tarea. Olvídalo, escondámoslo primero. En la noche oscura, en el palacio, Yohman estaba pisando una tabla de madera, con una cuerda gruesa atada alrededor de su cuello, y Shabadaba, el ministro del reino de la luna, que quería buscar el poder y usurpar el trono, era todo sonrisas con una mirada juguetona en su rostro. Príncipe, disfruta el resto de tu tiempo. Yohman tenía una cara triste y su gordo cuerpo temblaba un poco. De pie aquí, podía ver la escena nocturna de toda la ciudad real. Las luces estaban brillantemente iluminadas en este momento, y se veía extraordinariamente hermosa en la noche oscura. Pensando en palabras de su padre, no pudo evitar tener sentimientos encontrados. Los tres de Ningxie yacían ociosamente en la parte superior de la torre, observando la escena frente a ellos con gran interés. Ningxie, ¿qué estamos esperando? Dijo Tayuya con aburrimiento, pensó que sería mejor apresurarse ahora, matar a Shili y arrastrarlo de regreso. No, quiero ver cuánto ha crecido, Ningxie se negó rotundamente. ¿Quién es? Preguntó Duoyu con curiosidad, basándose en su intuición, sintió que había chismes. Ningxie le hizo una mamada sin dudarlo. Cállate, habla menos y mira más. En ese momento, se escuchó un sonido de gong y tambores fuera de la puerta del palacio, y Kakashi estaba entre ellos. Un sharingan hizo que el guardia cayera en la ilusión de inmediato, y luego entró paboneándose en el palacio. Ningxie siguió el sonido y vio que Kakashi estaba al frente, pero nadie, incluido Shili, lo reconoció. Aunque ya conocía el desarrollo de la trama, Neji aún no podía evitar querer quejarse, solo se cambió de ropa y bloqueó la frente de Konoha, pero nadie pudo reconocer a Kakashi, estas personas tienen miedo, todos tienen ojos ciegos. Sin embargo, no vio a Inata y no pudo evitar sorprenderse. ¿Fuiste adentro? Murmuró Ningxie, e inmediatamente lo sintió con la mente de Kagura, y efectivamente, encontró su rastro en el palacio. Ahora, disfruta de nuestro mejor espectáculo. En ese momento, Kakashi dio un paso adelante y dijo con una sonrisa, pero sus manos rápidamente formaron sellos y golpeó sin piedad. Una bomba de dragón de agua se disparó hacia el cielo, ahogando a los soldados en el palacio de inmediato. De repente, los animales atacaron uno tras otro, y la escena se convirtió en un caos. El ataque repentino puso patas arriba todo el palacio. Xiaoli y Kakashi cooperaron entre sí para bloquear a todos los soldados en el palacio, mientras que Naruto siguió a Xiaoguan, y corrió hacia la posición donde estaba Yueman. Pero en ese momento, Shili de repente salió del suelo, los bloqueó y pateó a Naruto contra la pared. El que está al final de la grúa sigue siendo tan débil. Sasuke se sentó en la parte superior del edificio, y observó la batalla de abajo con una mueca. En su opinión, Shili no era más que un desperdicio excepto por su engañosa mano derecha. Sasuke se mostró muy desdeñoso cuando pensó que Kakashi y los demás en realidad habían sido arrebatados por algo que necesitaba su protección. Es demasiado aburrido. Sasuke se burló. Ninghi, ¿qué tal si nos involucramos también? Sin saberlo, incluso gradualmente consideró a Ningsi como la columna vertebral, pero no obtuvo ninguna respuesta de Ningsi. Incluso Tayu se había ido, él era el único en el techo en este momento. El viento frío silbó por todos lados, y unas líneas negras aparecieron en la frente de Sasuke, no pudo evitar susurrar, y siguió exhalando fragancia. ¿Qué significa? ¿Deberían ustedes dos llamarlo? Bueno, sintió que había cometido un completo error al tomar esta tarea, que las bombillas no eran bienvenidas en ningún lado, y era una pena que recién ahora lo hubiera aprendido. Cuanto más miraba a la agresiva Shili, más enojado se ponía, y saltó de inmediato. Al diablo con esa calma, ahora necesita desahogar su ira. Desafortunadamente, Shili es su objetivo viviente. En este momento, en el palacio, Sakura y Hinata estaban juntas, frente a King Kong y Xianglianua juntas, y se ensalzaron en una amarga pelea. Xianglianua y los demás paralizaron los nervios de Sakura y Hinata con gas venenoso, impidiéndoles mostrar su verdadera efectividad en el combate, y han sido golpeados pasivamente. En este momento, sus cuerpos ya están cubiertos de cicatrices. Sin embargo, no sabían que la batalla entre ellos había sido vista claramente por los dos escondidos en la oscuridad. Ning Xi, parece que están a punto de perder, Tayu ya miró a Neji con una sonrisa y le recordó. Cuando Ning Xi escuchó las palabras, inmediatamente bajó tres dedos y dijo a la ligera, ¡Cállate! ¡Oh! Me duele hasta la muerte. Duoyou también abrazó su frente roja e hinchada, pateando sus pies con enojo, esta venganza debe ser recuperada con interés en el futuro. Realmente, no parecen haber progresado mucho, Ning Xi se quedó sin palabras. Recordó que aunque los dos no eran muy poderosos en el momento de Shippuden, no eran inferiores a Ninja, y no estaban en el mismo nivel que ahora. ¿Qué atravesaron para dar tal salto adelante? De vuelta en el campo de batalla, King Kong y Xianglianu avanzaron paso a paso, uno reprimido por la ilusión y el otro confiando en la fuerza bruta para atacar. El oponente que podría haber derrotado fácilmente a Sakura y Inata, pero debido a la toxina en el cuerpo, los dos se congelaron, el festival se retiró y el cuerpo fue ahorcado nuevamente. Maldita sea, este enano es realmente despreciable, Sakura se limpió la sangre de la comisura de la boca y dijo enojada, ¿Enano? ¿Un enano? La expresión de Xianglianu en su rostro era extremadamente maravillosa, apretó los dientes y dijo, Tengo 22 años. ¿22 años? Inata no pudo evitar lanzar una mirada, murmurando en voz baja, escéptica. Solo estoy creciendo lentamente, no soy un enano. Gritó Xianglianu, y finalmente apuñaló a Sakura directamente con Kunai. Al mismo tiempo, King Kong también levantó su enorme puño y atacó a Inata. Ups. Xiao Jin empujó a Inata y al mismo tiempo usó la técnica inmortal de la palma para detener los movimientos de Xianglianu, lo que le permitió evitar de lado el punto vital, pero el puño de King Kong era inevitable. Sakura. Inata estaba ansiosa y estaba a punto de correr de inmediato. Uf. Pero en este momento, una imagen residual cayó repentinamente desde arriba y bloqueó a Sakura. Sostuvo a Kunai con una mano y apretó el puño con la otra. La fuerza en su mano era tan fuerte, que Xianglianu y King Kong no pudieron liberarse. Instantáneamente se desprendió. Un sudor frío. ¿Tú quién eres? Los dos estaban un poco aterrorizados. Realmente no puedo soportarlo más, susurró Ningxi, Inata y Sakura siendo golpeadas por estos dos novatos realmente lo dejaron sin palabras, por lo que decidió deshacerse de ellos lo antes posible. Tú, déjalo ir. Gritó Xianglianua. ¿Eh? Ningxi repentinamente ejerció fuerza con ambas manos y aplastó la amargura con un clic, e incluso el puño de King Kong fue roto por él, lo que provocó que King Kong rugiera desgarradoramente. Capítulo 114 Tres mujeres en un drama que Xianglianua se puso pálido de miedo. ¿Es esta persona un monstruo? Cortó a Kunai con sus propias manos y aplastó la muñeca de King Kong. Ah. King Kong rugió, conteniendo el dolor, levantó otro gran puño y se lo arrojó a Ningxi. Ningxi se dio la vuelta para esquivar el golpe y, al mismo tiempo, pateó la cara de Xianglianua y la envió volando. Luego, agarró el cuello de King Kong con una mano, lo levantó y dijo con indiferencia. ¿Qué? ¿Quieres bailar? En ese momento, pétalos de flores de cerezo de repente, flotaron frente a los ojos de Nexi. E inmediatamente después, hubo varios sonidos sibilantes, como un cuchillo cortante, y Nexi fue atacado al instante. ¡Clan! 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 El lugar donde Ningxi fue atacado de repente se petrificó y salieron chispas. Miró con indiferencia a Xianglianua escondida en los pétalos de flores de cerezo esperando la oportunidad de atacar, con un rastro de desdén en la comisura de su boca. Él no es el único que quiere bailar. Ningxi miró los movimientos de Xianglianua casualmente con su campo de visión de 360 grados sin puntos ciegos. Nada puede esconderse de sus ojos. El anfitrión pelea con Xianglianua y obtiene una recompensa 50% de aumento en el poder espiritual. ¡Oh! ¡Esa es la única manera! ¡Aburrido! El cuerpo de Ningxi tembló y una aura majestuosa envolvió el lugar en un instante, haciendo que la ilusión de Xianglianua fuera irrompible. ¿Cómo puede ser? Xianglianua se quedó estupefacta, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo podía aparecer un aura tan aterrador en un niño? Sin embargo, al momento siguiente, se horrorizó, porque una gran mano la levantó y la suspendió en el aire. Es esta tu fuerza, pero es mediocre Ningxi era indiferente y les rompió el cuello sin emoción. La fuerza de Xianglianua es demasiado débil, no tiene movimientos poderosos, solo puede proporcionar algunas cosas básicas para sí misma, pero ya no le faltan esas cosas. Es inútil mejorar las propias fuerzas, está bien, ella no se ve bien, entonces, ¿de qué sirve mantenerla? ¿Está bloqueando? Escape de incendios arte de la gran bola de fuego. Ningxi derramó una bola de fuego sobre ellos y los quemó hasta convertirlos en cenizas. Cortó las malas hierbas pero no quitó las raíces, para que no sople el viento primaveral y vuelvan a crecer, y sean incinerados. En este momento, una bola de suavidad se estrelló repentinamente contra los brazos de Ningxi, con una agradable fragancia, lo que hizo que el corazón de Ningxi lleno de intenciones asesinas se calmara mucho. Inata. Ningxi bajó la cabeza, miró a Inata en sus brazos y mientras suspiraba hermosamente por ser el ganador de la vida, no pudo evitar acariciar el suave cabello de Inata nuevamente. ¿Cómo estás? Preguntó en voz baja. Inata levantó la cabeza, con los ojos llorosos, y quería decir algo, y finalmente volvió a hundir la cabeza en los brazos de Nehi, actuando como un avestruz. Era este aliento que no había olido en mucho tiempo. Sakura miraba con envidia desde atrás, y tenía muchas ganas de correr a los brazos de Nehi para disfrutar de este sentimiento, a pesar de que se habían conocido así a poco tiempo. Ella no dio un paso adelante, solo miró a Nehi y Inata en silencio, pero este tipo de atmósfera hermosa siempre será destruida por alguien. Dije, chicos, es casi suficiente, Tayuya se acercó con las manos en las caderas, y les dijo a Nehi y a los demás con una expresión de disgusto en su rostro. Inata se sonrojó, e inmediatamente salió de los brazos de Ningxi, miró a Ningxi muy tímidamente, tocándose levemente los dedos índices con las manos, con los ojos blancos en la cabeza, era tan tímida que no podía hablar. Pero al momento siguiente, de repente se dio cuenta de algo, se despertó en un instante, reprimió la vergüenza en su corazón y preguntó, hermano Ningxi, ¿quién es ella? Jaja, soy el compañero de equipo más cercano de Ningxi y hemos vivido juntos durante más de un mes. Antes de que Nehi pudiera hablar, Tayu respondió las palabras de Inata con una cómoda sonrisa en su rostro. El mundo puede aprender de eso. Lo que ella dijo era la verdad, incluso Nehi no tenía nada que refutar. Hermano Nehi, ¿es verdad lo que dijo? Inata no le creyó a Tayu ya de inmediato, pero miró a Nehi, pero rápidamente se decepcionó porque Nehi no habló. Realmente no sabía qué decir, y Tayu ya tenía razón. Sin embargo, a los ojos de Inata, ¿es esto un defecto? Inata estuvo a punto de llorar, pero sus ojos pronto se endurecieron. En este momento, Inata ya no es esa niña sumisa, se ha transformado en una loca protectora de esposo, no sé si es una ilusión, Nehi parece encontrar un destello de fuego en los ojos de color blanco puro de Inata. Inata ahora solo tiene un pensamiento en su cabeza, alguien va a arrebatarle a su hermano mayor Nehi, por lo que se veía sombría y miraba a Tayu ya con poca amabilidad. Sintió que necesitaba hacer un juramento de soberanía. El hermano Ningxi es una buena persona, pero trajo a una mujer así después de salir de viaje, debe haber seducido al hermano Ningxi, pensó Inata para sí misma, y un aura invisible emanó de ella al instante. Ningxi sintió un estallido de conmoción. Tayu ya no es una buena persona, aunque no sabe por qué, pero el hecho de que Ningxi esté con otras chicas solo la hace sentir incómoda. Sería bueno pelear solo con ella, pero ahora esta apariencia la molesta. E inmediatamente, un fuerte olor a pólvora se extendió por el campo, y los dos se miraron, sin saber de qué estaban hablando. Ningxi lo miró a la ligera, y su intuición le dijo que debería alejarse con gracia en este momento, y manténgase alejado de este lugar, correcto e incorrecto. En particular, cuando vio que Sakura no se salvó y fue atraída, en este momento, de repente pensó en una frase de su vida anterior. Tres mujeres en un drama. Entonces, salió del palacio con gracia y sin restricciones, murmurando en su corazón, realizando auto-hipnosis, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? La tarea es real. Débilmente, escuchó un crujido proveniente de la parte trasera del palacio, e incluso un fuerte golpe de vez en cuando, pero él, estaba muy indiferente, con una expresión tranquila en su rostro, y salió del palacio. En este momento, Xiaoli estaba lidiando con un gran grupo de soldados misceláneos del palacio, pero debido a su estatus, no podía matar a estos soldados, de lo contrario, se convertiría en un problema internacional, por lo que cayó en un punto muerto por un tiempo. Realmente no puedo entenderlo. Con la fuerza de los cinco grandes pueblos, ¿por qué deberían recibir órdenes de los grandes nombres de los cinco grandes países? ¿No sería bueno reemplazarlos? Susurró Ningxie. Ningxie no pudo entenderlo, pero el aire helado en su mano instantáneamente se condensó en una flauta. Bloqueo de sonido de sueño de flauta mágica. La melodiosa música llegó a los oídos de todos los soldados cercanos, e incluso Xiaoli no pudo evitarlo, cayendo en una alucinación y dificultándole el movimiento. Ning, Ningxie. Cuando Xiaoli vio a Ningxie frente a él, se sorprendió por un momento. Dios sabe por lo que pasó. Cuando despertó, sus compañeros de equipo se habían ido, sus raíces fueron destruidas y Danzo murió. Cuando escuchó las noticias de Maitekai, su cabeza estaba mareada, pero ahora, en realidad, volvió a ver a Mejí. Capítulo 115. Ningxie dio un paso adelante y desbloqueó la ilusión de Xiaoli. La ilusión de Tayuya se activa con el sonido. Mientras pueda escuchar el sonido, todos caerán en la ilusión. Es decir, Ningxie no tiene forma de apuntar específicamente a aquellos que necesito aplicar ilusión objetivo, a menos que todos los demás usen tapones para los oídos. Ningxie, tú, Xiaoli abrió la boca con sorpresa y emoción después de recuperar su libertad, pero justo después de decir algunas palabras, Ningxie le puso las manos encima. Deberías dormir bien Ningxie retiró la palma de su mano, un poco impotente, Xiaoli era más molesto que Naruto cuando hablaba, y Naruto al menos tenía una boca que era infecciosa, mientras que Xiaoli dejaría que la gente no pueda. Espera a darle dos golpes. Después de poner a Xiaoli en un lugar seguro, e inmediatamente corrió hacia Sasuke, en sus ojos, Shili había sido asesinado a golpes por Naruto y Sasuke. Uno coquetea, el otro finge coquetear. Después de que los dos se conocieron, cada vez que decían una palabra, tenían que llenar un agujero en el cuerpo de Xiaoli. Lo más importante era que sus ojos estaban el uno en el otro desde el principio hasta el final. No había prestado atención a Xiaoli en absoluto. Xiaoli sintió MMP en su corazón, ¿quiere perder la cara? Odioso. Xiaoli levantó su mano derecha que podría convertir a las personas en petrificación, vertió una gran cantidad de chakra en ella vigorosamente y se rió salvajemente. Quiero convertirlos en mis especímenes. Pero en este momento, una luz blanca brilló a su lado, y con un resoplido, la sangre salpicó y salpicó alto, su brazo derecho se rompió en respuesta y cayó lentamente al suelo. Al mismo tiempo, su brazo derecho, que finalmente había activado, también se atenuó. Ah. Después de un breve momento de estupefacción, Xiaoli inmediatamente cubrió su brazo roto y aulló de dolor, muy miserable. Mi mano, mi. Los aullidos de Xiaoli se detuvieron abruptamente, una gran cantidad de sangre espesa se desbordó de su boca y su cuerpo, tembló un poco punto después de luchar varias veces, cayó en un charco de sangre con los ojos muy abiertos y enojado. ¿Qué pasó? Naruto miró fijamente esta escena, sin saber lo que pasó. Sasuke miró el cuerpo de Xiaoli con indiferencia y dijo a la nada. Osemaru lo quiere. Jeje, no dijo que quería vivir. Además, todo lo que quería era ese brazo, Ningxi apareció frente a Xiaoli en un instante y dijo con indiferencia. Está sucio. Ningxi derramó agua sobre el brazo cortado ensangrentado en el suelo, luego sacó un paño blanco, lo envolvió y lo sostuvo en su mano. Aunque tu fuerza sigue siendo la misma, tus ojos parecen ver más allá. Neji giró la cabeza para mirar a Sasuke y dijo a la ligera. Soy un genio del clan Uchi y al escuchar las palabras de Neji, el rostro de Sasuke se tornó de verde a blanco y lo dijo como si nada. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, lo que lo recibió fue un puño cristalino que se hizo más y más grande en sus pupilas. Auge. Neji golpeó a Sasuke en el estómago, lo tiró al suelo y luego le dijo a Naruto. Todavía tenemos algo que hacer, puedes encargarte de estos líos tú mismo. Espera. ¿Para qué quiere Orochimaru este brazo? Preguntó Naruto en voz alta. No sé nada de eso respondió Neji y luego mencionó que Sasuke, quien se había desmayado en el suelo, desapareció. En el palacio, Tayuya, Inata y Sakura seguían discutiendo ferozmente, pero Neji de repente arrastró a Sasuke para que apareciera frente a los tres. Tayuya, es hora de irnos. Neji hizo todo lo posible por mantener su tono lo más tranquilo posible, de lo contrario no sabría si podría irse hoy si las tres mujeres lo molestaran. Vaya. Tayu también obedeció obedientemente las palabras de Neji, bajó su bonita cara y corrió hacia Neji, pareciendo una niña pequeña de al lado, bajó la cabeza, como si esperara el toque y el elogio de Neji. Lo perdí, gritó Ningsi en su corazón, su boca estaba fragante, sentía que su cuero cabelludo estaba entumecido, como si fuera a explotar, no necesita pensar en eso, Duoyou lo mantuvo a propósito, solo para enterrarlo. En este momento, los ojos de Inata y Sakura eran de color verde oscuro, exudando un aura extremadamente peligrosa, el polvorín ya estaba al límite y se sentía como si estuviera a punto de explotar. Sin dudarlo, Neji dejó caer sus cuatro dedos, más despiadadamente que antes, y golpeó fuertemente la cabeza de Tayuya. Ah. Tayuya abrió los ojos de par en par, lastimosamente, pero Ningsi no lo creyó, quien hizo que quisieras asesinarme. Realmente, siempre hay personas que quieren hacerme daño. Hermano Ningsi, ¿no vas a volver? Inata parpadeó con sus grandes ojos, cruzó las manos frente a su pecho, esperando con ansias, muy nerviosa. Sakura también quería persuadirla, pero sabía lo que Neji estaba pensando y, en comparación con ella, Inata obviamente estaba más calificada para preguntarle a Neji, su mente estaba agria, pero no había manera. A Neji asintió, y después de una simple despedida, se fue de aquí con Tayuya y Sasuke. En el puerto, Sasuke se despertó lentamente, y la primera vez que miró a Neji, en sus ojos color sangre, tres Hades en forma de gancho fluían lentamente y miraban a Neji con enojo. ¿Tres ganchos de Jade? Ningsi se sorprendió, no era todavía un gancho de Jade antes. No sabía que cuando Sasuke y Naruto unieron fuerzas para luchar contra Shili, inexplicablemente abrió el Ergoju y luego lo golpeó, lo que hizo que el resentimiento de Sasuke hacia Neji explotara de repente y abrió los tres Gouju. Después de un tiempo, los ojos de Sasuke se normalizaron y sabía muy bien que incluso si abría el Jade de los tres dioses, era imposible derrotar a Neji. Por lo tanto, no tenía mucha alegría, este tipo de poder aún era demasiado débil. Ningsi retiró los ojos y se burló en su corazón, contándolo como un guiño, de lo contrario tendría que ser golpeado severamente. Unos días después, regresaron a Tianshiwo, no volvieron a cruzar Tanshiwo, Ningsi no quería seguir luchando con los dioses malvados, por lo que eligieron la forma de viajar relativamente lenta pero más segura. Aidu. En la base de Orochimaru, Neji arrojó directamente el brazo roto de Shili. Sorprendido, Dou corrió apresuradamente y abrazó el brazo roto, al mismo tiempo, miró con enojo a Ningsi. Después de confirmar que el brazo roto estaba bien, se lo entregó a Orochimaru con confianza. Esto hizo que Ningsi se riera sin parar, era solo un brazo roto, y todavía se ofrecía como un tesoro, era ridículo, si se rompía después de caer, sería imposible que otros contrataran a Shili a un precio alto. Osemaru, recuerda lo que dijiste, instó Neji, su voz era muy fría, porque Orochimaru no dijo nada, si Orochimaru le mintiera, no le importaría enviar a Orochimaru de regreso a la ciudad natal de Xitian, aunque no tenía cualquier cosa a agarrar. Jeje, Dou, dijo Orochimaru, indicándole a Dou que sacara los pergaminos del tablero oscuro debajo de la mesa y pergaminó, lo tomó y dijo nuevamente, ¿qué pasa con la otra recompensa? Orochimaru de repente se rió salvajemente, lamiéndose la lengua, le dijo a Ning Si, ella ya te está esperando. Capítulo 116 Loto rojo, no puedo confiar en ti después de que Ning Si se fue, caminó hacia Dasewan, miró el brazo cortado en la mano de Dasewan y estaba muy desconcertado. Dou, ¿quieres preguntarme, de qué sirve tener un brazo tan cortado? Dasemaru miró el brazo cortado en su mano con cuidado, como si estuviera mirando un tesoro. Si Dou estaba desconcertado en su corazón, pagando ese tipo de precio para que Neji lo completara solo por una habilidad tan trivial, realmente no parece del estilo del maestro Orochimaru. Jeje, Dou, lo sabrás pronto, Dasewan puso el brazo cortado sobre la mesa de experimentos, con una expresión muy fría en su rostro y una sonrisa extraña. El secreto de Baiyan, debo conseguirlo. Luego, Orochimaru tomó una botella de líquido desconocido en la mesa experimental y la vertió en el brazo roto de Shili. En un instante, en el brazo roto, con los grandes ojos en el dorso de la palma como centro, aparecieron hebras de textura. Otra vez. Al mismo tiempo, Ninzi ya había regresado a su habitación, mirando a la persona medio arrodillada en el suelo, apareció una sonrisa en el rostro de Ninzi. Osemaru te lo dijo Neji se acercó a ella, mirando al único ninja en Okage que podía usar el escape de cristal, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Sí, el que está arrodillado frente a él es uno de los oficiales capaces de Orochimaru. Guren. Onglian bajó la cabeza y dijo respetuosamente. Sí, a partir de hoy, obedeceré completamente tus órdenes. Es por eso que Ninzi le prometió a Dasewan que lo ayudaría a recuperar el brazo roto de Shili. Dasewan dijo en el pergamino que le daría Onglian a Ninzi. Aunque no sé línea con mis deseos, pensó Ninzi, el escape de cristal de Guren es muy poderoso, aunque tiene miedo de las ondas de sonido, sigue siendo una habilidad muy terrible. Si interactúa más con Onglian, también puede dominar esta habilidad y mejorar su propia fuerza. Osemaru, muchas gracias. Neji se burló en su corazón, Orochimaru está tratando de mejorar su habilidad, es realmente una buena persona. Si Orochimaru sabe lo que piensa Neji, definitivamente vomitará sangre de la ira. A los ojos de Orochimaru, Neji es una persona lujuriosa y tiene la misma virtud que Hiraiya, por lo que usará a Guren como moneda de cambio para dejar que Neji haga cosas. Para él, sin embargo, él no habría pensado en la existencia de tal cosa como el sistema, lo que a Ninzi le importaba era solo el escape de cristal. Jeje. Las comisuras de la boca de Ninzi se curvaron y de repente estaba en problemas. Dos grandes pitones emergieron repentinamente de los pies de Onglian y abrieron la boca para morderla. El corazón de Onglian se congeló y, sin pensar, inmediatamente cortó a las dos boa constrictoras con el cuchillo en forma de media luna hecho de escape de cristal, pero en este momento, la palma de Ninzi se hundió repentinamente en su cuerpo e inmediatamente después, gradualmente pérdida de conciencia. La bola de espíritus es realmente conveniente. Neji estiró la palma de la mano del cuerpo de Guren, pero dejó atrás la bola de espíritus. Guren le será leal solo porque obedece las órdenes de Orochimaru, por lo tanto, además de completar la tarea de acuerdo con las palabras de Neji sin afectar los intereses de Orochimaru, también debe supervisar a Neji por Orochimaru en todo momento. ¿Cómo podría Ninzi estar aliviado de tal persona? Solo dejándola obedecerme por completo, puedo sentirme a gusto, susurró Ninzi, con una expresión fría, ya sabes, tiene muchos secretos. Osemaru, acabas de levantar una piedra y te disparaste en el pie. Neji sonrió levemente y preguntó, ¿Verdad, Guren? ¿Sí? Los ojos de Guren estaban vacíos y no tenía ninguna timidez, que era lo que Neji quería. El anfitrión pelea con el loto rojo y obtiene la recompensa Cristal Escape Cristal Pentagonal Prison. Cristal Escape Cristal Pentagonal Prison. Se transformará en un gran cristal pentagonal tridimensional, y las criaturas envueltas en el cristal se romperán cuando el cristal se rompa. Como se esperaba de Cristal Tunnel, tiene una habilidad muy poderosa. Los ojos de Ninzi brillaban, pero no hizo nada fuera de lo común, solo dejó que Onglian se mantuviera a un lado. Aunque ahora ha controlado a Onglian, bajo esta condición, puede obtener rápidamente el escape de cristal, pero Ninzi no quiere hacer eso. Después de arreglar el loto rojo, Ninzi sacó la piedra grael que aún no había sido estudiada y la observó nuevamente. Aunque era solo un pequeño trozo de piedra, le dio dolor de cabeza a Ninzi. ¿Cómo usar esta colección de chakras? Dar chuli chakra directamente a las personas, pero la piedra graer no tiene vida, y no puede absorber el chakra por medios convencionales. Entonces lo que hay que hacer? A la gente le gusta el clan Otsutsuki, o los sprites se lo tragan directamente para sacar chakra del exterior del cuerpo. Ninzi bajó la cabeza, levantó los párpados y miró la piedra graer en su mano, e inmediatamente descartó la idea, era demasiado poco realista y no quería morir joven. Es una pena que me olvidé de traer ese libro, Ninzi estaba un poco molesto, pero no podía encontrarlo ahora. Aunque según la especulación de Ninzi, ese libro solo registró parte del uso de la piedra geyer. Después de todo, no conocen la esencia de la piedra graer, pero con la guía de ese libro, es mejor que él solo ahora. Pensándolo aquí, ¿quieres intentar imitar a Timothy y los demás e incrustar la piedra gelel en tu pecho? Ninzi miró la piedra gelel en su mano y se quedó pensando profundamente. No, tal vez debería probar el poder de la tecnología. Había un brillo en sus ojos. Onglian, te dejo este lugar a ti. E inmediatamente después, apareció un vórtice alrededor de Ninzi, llevándolo lejos de aquí. Antes de irse, miró profundamente a Onglian, con una sonrisa astuta en la comisura de su boca. Silvido silvido. Después de que se fue, una pequeña serpiente blanca salió lentamente de la túnica de Onglian, miró a su alrededor con cautela e inmediatamente trepó hacia la puerta. Pero cuando estaba a solo un pie de distancia de la puerta, una serpiente verde un poco más grande que ella se deslizó por un lado y la devoró de un solo bocado. Al mismo tiempo, un simple mural en la habitación repentinamente estalló en ráfagas de humo blanco y finalmente se convirtió en la apariencia de Neji. Osewan, realmente no puedes tomarlo a la ligera en ningún momento, es realmente difícil cuando Ninzi enganchó sus manos, la serpiente verde se subió y se envolvió alrededor de su mano. Espero que todo vaya bien con el cuerpo principal. No mucho después, un vórtice emergió del vacío en una tierra nevada y Neji se retorció y salió de una grieta en forma de punto negro no tendría que preocuparme por eso, suspiró Ninzi. Aunque el desenfoque es poderoso, la distancia de cada teletransportación no debería ser demasiado lejos y mucho menos los dos países de Tian Country y Snow. País. Casi un continente entero está separado unos de otros. Ninzi dio grandes pasos y caminó hacia la ciudad frente a él. En comparación con antes, la tierra de la nieve obviamente se ha vuelto diferente. Hasta donde alcanza la vista, todas las personas muestran sonrisas felices. ¿Se las está arreglando bien? Ninzi asintió con satisfacción. Con el nivel tecnológico de Snow Country, debería haber una solución. Capítulo 117 Fenwaxi Auxue. Cariño, estás aquí en el palacio de Snow Country, Langiak Sueven abrió el camino para Ninzi respetuosamente, incluso los soldados que custodiaban el palacio se inclinaron y saludaron a Ninzi. Ahora, Ninzi es bien conocida en el país de las nieves y todos saben que Ninzi se casará con su Daimyo en el futuro. Fenwaxi Auxue. Además de Fenwaxi Auxue, ¿quién más corrió la voz? Señor Ninzi, lo siento mucho, los Daimyo realmente no pueden presentarse fácilmente, por favor, perdónenme, explicó Langiak Sueven con un poco de preocupación. En, respondió Ninzi a la ligera, y también sabía que había muchas cosas mal con Fenwaxi Auxue, como un hombre famoso en el país de las nieves, que salía del palacio para saludarlo en persona. Después de dejar que la sangre de Langia colapsara y se fuera, Ninzi llegó a la habitación de Fenwaxi Auxue con facilidad y alguien lo abrazó tan pronto como entró por la puerta. Fenwaxi Auxue abraza al anfitrión, y el anfitrión recibe una recompensa armadura de chakra, segunda generación. Se ha agregado ropa de protección especial para ninjas de Taijutsu. En comparación con la primera generación, también puede aumentar la fuerza física en una pequeña cantidad. Pin pon pon. En este momento, Ninzi de repente sintió un estallido de ruido anormal proveniente del espacio del sistema. Abrió el espacio del sistema con curiosidad y vio que la armadura de chakra que había estado allí comenzó a desintegrarse por sí sola y luego comenzó a volver a ensamblarse. No sé cómo aparecen y desaparecen los objetos que deben descartarse y los nuevos materiales necesarios. En resumen, la armadura chakra se ha actualizado con éxito. No fue hasta ese momento que Neji supo que para algo que podía mejorarse como la armadura de chakra, el sistema sólo permitiría actualizarla sobre la base original y no le daría otra. Frotándolo de un lado a otro con una sonrisa, muy feliz. Déjame decirte, eres un gran hombre en un país de todos modos, presta atención a la influencia Ninzi levantó la frente, ya sabes, todavía está parado en la puerta. Si el Daimyo de un país abraza a otros en la puerta de la habitación, no serán chismeados por los demás. Pero, la gente realmente te extraña tanto. Dijo Feng Waxiaoxue con la boca llena de lágrimas. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, se quedó atónita y vio que Ninzi había abierto los ojos en algún momento, mirándola con una sonrisa que no era una sonrisa. ¿Te estás poniendo suficientes gotas para los ojos? Uh, Feng Waxiaoxue inclinó la cabeza y miró hacia el techo con una cara inocente, mientras que su bonita cara se volvía cada vez más roja como una manzana. ¿No es porque te extrañan? Feng Waxiaoxue sacó la lengua y dijo con picardía. Además, nadie en el país de las nieves sabe que eres mi futuro esposo. HMPH la boca de Ninzi se curvó y cuando levantó la mano, explotó. Es una pena que te atrevas a decirlo, ¿no has olvidado que eres un gran nombre, ¿verdad? Ah, huele. Feng Waxiaoxue abrió los ojos y miró a Ninzi con agravio, esta vez ella realmente no actuó, realmente duele. Sin embargo, Ninzi todavía la admiraba. Como se esperaba de una conocida actriz de cine y televisión, su actuación en este momento fue realmente realista. Si no tuviera ojos desdeñosos, podría haber sido engañada. El anfitrión golpeó la cabeza de Feng Waxiaoxue y obtuvo una recompensa Sword Demon Sword Princess script outline. Esquema del guión de Demon Sword Princess. El guión recién concebido de Feng Waxiaoxue cuenta recientemente sobre Ninzi interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre ¿Qué? Sonido de notificación del sistema. Después de sopesarlo una y otra vez, decidió en silencio abandonar el guión y mantener la cabeza despejada. Después de pelear por un tiempo, Ninzi le explicó a Feng Waxiaoxue la intención de venir. Extraer chakra. Feng Waxiaoxue frunció el ceño. Si fuera chakra ordinario, podrían extraerlo del país nevado, pero la cristalización de chakra. ¿Puedes mostrarme ese cristal de chakra? Sí, Ninzi sacó una pieza del espacio del sistema, pero al mundo exterior le pareció que había sido conjurado de la nada. Esta operación naturalmente despertó el aplauso de Feng Waxiaoxue. Sin embargo, cuando vio la piedra creer, inmediatamente olvidó lo que Neji acababa de hacer y sus ojos brillaron con oro, el jade que toda chica desea. Este asunto está cubierto por nuestro país de nieve. Feng Waxiaoxue le dio unas palmaditas en el pecho y dijo, haciendo que los ojos de Ninzi se enderezaran, pero afortunadamente era lo suficientemente fuerte y recobró el sentido en un momento. Después de un momento de miedo, no pudo evitar suspirar que era un caballero. Hablando de eso, parece que no tengo nada para contactarte, dijo Feng Waxiaoxue expectante, pechizcándose los dedos. Ninzi sabía que esta era una forma de ponerse en contacto con él, pero era necesario mantener la información de contacto, de lo contrario, no podría encontrarse a sí misma en el futuro. Cosas en miniatura que parecían auriculares. Aquí, solo usa chakra para empujarlo. Este par está arreglado, y solo nosotros dos podemos escucharlo, susurró Feng Waxiaoxue, sonriendo felizmente. Estar preparado. Ninzi sonrió irónicamente, pero lo aceptó. Realmente necesita un comunicador así ahora. Después de todo, el país de las nieves es extremadamente remoto, y sería difícil para él obtener noticias si algo sucediera. Sería mucho mejor con esta cosa. ¿Es esta una muestra de amor? Feng Waxiaoxue parpadeó con sus grandes ojos, sus hermosos ojos se iluminaron y estaba extremadamente feliz. Ninzi lo puso en sus brazos casualmente y recibió el comunicador en el espacio del sistema. De todos modos, podía sentir cualquier fluctuación en el espacio del sistema, y este movimiento hizo que Feng Waxiaoxue se llenara de alegría, con una sonrisa inocultable en su rostro, esta sonrisa era brillante y conmovedora, como si el frío invierno se hubiera vuelto más cálido. Los dos permanecieron juntos por un tiempo, y Neji desapareció en el vórtice. Después de varios saltos espaciales consecutivos, regresó a la base de Orochimaru nuevamente. No hay suficiente tiempo, si ahora está en el sexto nivel, Invincible Ninja World, no tiene que pasar tanto tiempo, solo vive una vida cómoda honestamente. Pero no puede, hay cuatro guerras en el mundo ninja, Shinigami, dioses malvados, duendes, Otsuki, hay demasiados enemigos. En su habitación, Guren se sentó erguido como una marioneta, y su clon de madera estaba mirando los pergaminos que le dio Orochimaru. Estos pergaminos registraban los ninjutsu creados por Orochimaru. Ya sea la formación de las diez mil serpientes, o la reencarnación de los no muertos, todo está registrado en él. Dado que estas cosas ya se han obtenido, Orochimaru no tiene valor para esperar aquí, Ningsi casualmente ojeó un libro y dijo a la ligera. El propósito de venir aquí es por estos ninjutsu, ahora que tiene las cosas, no tiene que quedarse más aquí. Capítulo 118 Serás una mujer por el resto de tu vida. Salpicada de estrellas, como perlas, brillando intensamente con luces fluorescentes. Era una noche tranquila, pero no pacífica. Apunto en la casa de piedra oscura y oscura, la luz de las velas parpadeaba y las sombras de los tres se extendían. Una mujer de pelo largo y blanco con gafas, la mujer estaba atada y tirada en la cama, estaba acurrucada y recostada, mirando a las dos personas frente a ella con ojos horrorizados, perplejos y resentidos, indescriptiblemente maravilloso. Maestro Dou, no se resiste. En ese momento, una mujer habló, con cabello rojo fuego y una flauta verde en la mano, estaba sonriendo en ese momento, pero emitía una sensación muy peligrosa. Sí, la persona que estaba amarrada era el bolsillo, ella nunca esperó que estaría ocupada en la puerta de la casa, lo que no podía entender era por qué estas dos personas le dispararon. Quería decir algo, pero tenía la boca tapada y no podía hablar en absoluto. Yo, parece que el maestro Dou tiene algo que decir. Dou Yu también se burló. Tan pronto como cayeron las palabras, una gran cantidad de cristales en forma de diamante cayeron repentinamente del cielo, insertados frente a Dou, rodeándola, y muchos de los cristales apuntaban a los puntos vitales de Dou. Si Dou se atrevía a moverse, estos los cristales se habrían ido perforarla sin dudarlo. Esta escena sucedió tan repentinamente que Dou se sobresaltó en un instante, sus pupilas se contrajeron al extremo, un sudor frío goteaba de su frente y no pudo evitar mirar a la otra mujer que lo secuestró. ¿Es esta la habilidad de Red Lotus? Puede cristalizar la materia circundante en cualquier momento y en cualquier lugar. Es asombroso, pensó Dou para sí mismo, tratando de calmar su estado mental. Está bien, maestro Dou, tiene algo que decir. Tayuya dio un paso adelante y arrancó la toalla que estaba atrapada en la boca de Dou. Dou respiró hondo y dijo con frialdad, ¿qué quieres hacer? Este tipo de broma es demasiado estallido. ¿Quién te dijo que era una broma? En ese momento, se abrió la puerta y entró un chico de ojos blancos y cabello negro suelto, mirando la bolsa llena de burlas. Ning, Ning Si. El corazón de Dou dio un vuelco y de repente tuvo una mala premonición. Eres tan lento, es tan difícil hacer esperar a mi anciana, se quejó Douoyu también, pero la expresión en su rostro era como una flor floreciendo, con una sonrisa extraordinariamente brillante, y caminó hacia el lado de Ning Si con naturalidad. Al ver a Tayuya que era tan dócil con él, incluso Meji estaba un poco aturdido, solo se dio cuenta de que le había robado el corazón a Tayuya, para que ella traicionara a Orochimaru por él. Esto requiere gracias a la habilidad de la bola espiritual, no solo se puede ver la memoria, sino también la emoción. Frente a las adolescentes, el amor es lo más importante, susurró Nezi en su corazón. Se congeló cuando vio esta escena, y luego vio a Unglian siguiendo a Ning Si respetuosamente, y entendió todo en un instante, y todo fue ordenado por Ning Si. Ustedes dos, Orochimaru. Gritó Dou. Es inútil, tu voz no puede salir, dijo Ning Si a la ligera, ya había arreglado todo. ¿Qué? Aunque la voz no se puede transmitir, si sigues llamando, también tendré dolor de cabeza. Tan pronto como cayeron las palabras, la punta de una parte del cristal frente al cuerpo de Dou de repente se inclinó hacia adelante, dejó un pequeño punto sangriento en su cuello y la sangre fluyó de allí, e inmediatamente hizo que Dou sudara profusamente y no se atrevía a hablar. Ya no. La comisura de la boca de Ning Si se curvó, indicando a Tayuya y a los demás que salieran, y se puso frente a Tou. ¿Qué vas a hacer? Dou estaba en la pila de cristal en este momento, incapaz de moverse, un poco asustado, su cuerpo temblaba. Si muero, Osemaru, Samano te dejará ir. Sin embargo, no importa cómo lo mires, se ve un poco falta de confianza. Con el personaje de Orochimaru, no hará todo lo posible para encontrar a Neji para ella. Además, aunque desesperadamente, Orochimaru no es el oponente de Neji. Jeje, Ning Si levantó la barbilla y dijo, Eres un peón enviado por Escorpión para monitorear a Orochimaru, ¿cómo te atreves a decir eso? Le he confesado todo a Osemaru, Sama hace mucho tiempo. Solo él puede descubrir mi valor. Solo Osemaru, Sama es la persona que más se preocupa por mí en este mundo. Nunca he hecho nada para arrepentirme de Osemaru, Sama. Ning Si descubrió sus propios detalles y no se sorprendió demasiado, después de todo, ya había visto el misterio de Ning Si. El anfitrión enganchó la barbilla del maestro de medicina y obtuvo la recompensa reencarnación de no muerto. De no muertos. La técnica de transferir el espíritu al cuerpo de otra persona para obtener la vida eterna, pero esta técnica daña el alma, por lo que después de usar esta técnica, en los próximos años, no podrás reencarnar en otro cuerpo. Los ojos de Ning Si se iluminaron y pensó para sí mismo que era un Ouan. Por supuesto, no sería tan desagradable como Orochimaru tomar los cuerpos de otras personas, pero con otro propósito. Entre Naruto Four Times y Orochimaru, abofeteó la mitad del cuerpo de Orochimaru con una garra, pero Orochimaru aún estaba ileso por la reencarnación. Esta habilidad, junto con su cuerpo inmortal perfecto, su físico ya tiene más allá del Senju Basirama. Ning Si soltó la bolsa, una luz fría brilló en sus ojos, ya había obtenido lo que necesitaba, por lo que no era necesario que la bolsa existiera. Durante la Cuarta Guerra Mundial, se había esforzado mucho. Ahora matarlo sería el final de todo. Aunque tu experiencia es lamentable, no quiero crearme un gran problema en el futuro. Dou no sabía por qué al principio, y luego sus pupilas se contrajeron, pero Ning Si apretó el puño con fuerza. E inmediatamente, los cristales que rodeaban a Dou se combinaron instantáneamente en un cristal pentagonal tridimensional, cubriendo a Dou con él. Bajo el control sutil de Neji, este cristal era suficiente para caber en el bolsillo sin causar mucho impacto. Dentro del cristal, había ojos muy abiertos por el miedo, pero estaban inmóviles. Ning Si levantó los párpados y echó un vistazo, luego lo rompió en pedazos con la palma de su mano, y las partículas doradas brillantes cayeron como arena dorada, brillando intensamente. Muy hermoso. De todos modos, serás la vida de una mujer por el resto de tu vida. Te envié de regreso a la ciudad natal de Exitian antes por tu propio bien, se burló Ning Si, luego abrió un pergamino de color marrón púrpura y lo arrojó sobre la cama. Mientras se fue de aquí, después de que se desenrolló el pergamino, hubo casos densamente registrados del fracaso del ninjutsu criado por Orochimaru, y se registró una oración en la esquina superior derecha. Reencarnación incompleta, parece que incluso la personalidad del lanzador cambiará. Se fue de aquí con Tayuya y Guren. Sin embargo, lo que Ning Si no sabía era que tan pronto como se fueron, una figura negra apareció en la habitación de Dou y dejó escapar un largo suspiro. Capítulo 119 Kirabi de 8 colas estruendo auge. El cielo estaba completamente oscuro, las nubes de tormenta estaban densamente cubiertas, los estallidos de truenos resonaban en el cielo y los relámpagos brillaban continuamente, haciéndolo muy aterrador. En la lluvia de relámpagos y truenos, tres figuras avanzaron lentamente, eran Neji, Tayuya y Guren. Después de dejar Tanokuni, Neji decidió viajar al mundo ninja y con el fin de expandir sus horizontes y conocer más bellezas, las tomó bajo su mando. Después de revivir su vida, no solo los vería caer en los brazos de otros, si ese fuera el caso, entonces su viaje en el tiempo sería un fracaso. Y su primera parada fue la Tierra del Trueno. La Tierra del Trueno está llena de nubes y nieblas durante todo el año, resuena con truenos ensordecedores y tiene dos poderes personales de dos colas y ocho colas. La gente de Yunjin Villaje es toda de piel negra, buena en el manejo de la espada y en el escape del trueno, y es popular en Ninjutsu. Maldita sea. El Trueno es interminable, realmente no puedo soportarlo. Aunque Ningxie no creía que hubiera nada malo en este entorno, Tayu no pudo evitarlo, era tan violenta que quería convocar a los tres fantasmas para que salieran y derribaran la montaña aquí. HMPH. No puedes soportar una dificultad tan pequeña. Qué mal. Guren, a un lado, lanzó una mirada desde Nyoza a Tayu ya. Vale la pena mencionar que Neshi recuperó la bola espiritual, por lo que Guren también volvió a la normalidad, y bajo el parpadeo de Neshi, con prensión, también aprendió lentamente a aceptarlos. Aún así, todavía no podía entender a Tayu ya que traicionó a Orochimaru, y ella era un poco fría con Neshi, por lo que ella y Tayu ya siempre tenían que pelear, atrévete a hacerlo, pero las peleas son indispensables. Ajá. Duoyou sostuvo el puño de Baijie, apretó los dientes y dijo, Pú, feo monstruo, ¿quieres pelear con mi anciana? Ah. ¿Eh? Feo. La test de Onglian se congeló, y su rostro cambió de verde a negro. No importa cuándo y dónde, Incluso si es tan arrogante como Onglian, no puede fingir que ella no escuchó esto. Esto es provocación. ¿De verdad te atreves a hablar de este aeropuerto? Guren levantó las cejas ligeramente, mirando esa parte de Tayu ya con una hueca de desprecio en su rostro. Lo acabo de terminar, pero tú, no puedes cambiar tu apariencia, tienes una cara pública. Duoyou también sacó la lengua. Jeje, no puedo fingir que no escuché lo que dijiste. Onglian inmediatamente extendió la mano y desató el lazo para el cabello de su cabeza, y dijo en voz alta. Se dice que las personas confían en la ropa, y Buda depende. En ropa dorada. Puedes darme mira con cuidado. Ningxie también lo miró con curiosidad y se sobresaltó de inmediato, pensando en secreto que los antiguos no me engañaron. Después de que Onglian se desató el lazo para el cabello, su cabello estaba sobre sus hombros, su figura era alta y sus proporciones eran las correctas, si no fuera por esta ropa que estaba tan polvorienta que no podía estar más polvorienta, lo haría realmente ser un poco de belleza. Ningxie no pudo evitar parecer un poco aturdido. Esta escena fue claramente capturada por Guren, y estaba muy satisfecho. Le dijo a Tayuya provocativamente, ¿Ves eso, la chica del sombrero? Esta es la brecha entre tú y yo. Nah, prolijo. Al ver que Ningxie se sintió atraído por Guren, Tayuya inmediatamente se quitó el sombrero de la cabeza. Sin la cubierta de este sombrero, el cabello de Tayuya ya no estaba sujeto, suave y suelto, y una ráfaga de viento sopló lentamente, rizando su largo cabello rojo fuego, lo que hizo que sus ojos deslumbraran, dando a las personas un estilo de apariencia diferente. Ningxie sintió que hoy realmente deleitaba sus ojos y tenía una vida cómoda, pero pronto, deseó no estar en este lugar. Las dos chicas de repente giraron la cabeza para mirarlo y preguntaron al unísono, Ningxie, ¿Quién te gusta? ¿Cómo este tipo de proposición me hizo encontrarlo? Ningxie se quedó sin palabras y, al final, no fue ceremonioso y cada persona tenía palomitas de maíz. Después de dos sonidos nítidos, hubo dos gritos de inmediato. Las dos mujeres se cubrieron la frente y miraron a Ningxie con ojos agraviados. Ah, finalmente está tranquilo, Ningxie secretamente complacido. El anfitrión golpeó la cabeza de Onglian y obtuvo la recompensa Cristal Escape Cristal Breakin Dragon Subduin Technike. Cristal Escape Cristal Breakin Dragon Subduin Ar. Cristaliza objetos en la apariencia de dragones que se pueden usar para montar o atacar a los enemigos. Es un ninjutsu muy avanzado. Sería genial si hubiera todas esas indicaciones. Por cierto, Ningxie, Junjin Villaje siempre ha querido tener ojos desdeñosos, Pu, Duoyou también miró a Ningxie con cierta preocupación. Está bien, vámonos, dijo Ningxie rotundamente, no prestó mucha atención a la simple aldea de Junjin. ¿Eh? En este momento, los pasos de Ningxie se detuvieron repentinamente, miró una cadena montañosa en la distancia y dijo en secreto en su corazón. ¿Está allí? ¿Qué pasa? Preguntó Onglian con el pecho en los brazos. Ven aquí, dijo Ningxie a la ligera y luego inmediatamente corrió hacia las montañas de allí. De repente sintió un chakra muy majestuoso, lo cual fue asombroso. En su cognición, solo los Hinchuriki de 8 y 2 colas tenían este tipo de chakra. Escuchó las palabras de Shuzuru, ha querido encontrar otras bestias con cola para verificar. Sin embargo, Minnetail se está sellado y odia a los humanos, lo que los hace incapaces de comunicarse. Ahora que finalmente conoce a uno, nunca se lo perderá. Además, ya sea el hombre de madera o kirabi, son Renzuli perfectos, lo cual es una buena oportunidad. No mucho después, Neji llegó a un río, al ver esta escena familiar, estaba seguro de que la persona que se quedaba allí era Yaoo. Ningxie, ¿Qué es este lugar? Preguntó Tayuya. A diferencia de otros lugares, este lugar está rodeado de nubes y niebla, cruzando montañas y ríos, lo cual es muy espectacular. Garganta del trueno de la nube. Ningxie ordenó que el chakra se adhiriera a las plantas de sus pies y pisó el río, pero en este momento, un fuerte chakra estalló desde arriba, y luego, un hombre un poco gordo con gafas de sol sostenía. El hombre con siete cuchillos saltó de repente, salpicando una gran cantidad de agua. Pero aún así, el hombre todavía flotaba firmemente en el agua y no se hundió. Oh, 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 este hermanito de ojos blancos, dime el propósito de venir aquí, oh, 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 estas dos bellezas, ¿cuántos años tienes? Kirabi originalmente cantó un rap desconocido, que se consideró una pregunta seria. Pero una vez después de ver a Tayuya y Guren, inmediatamente se volvió obscena. Ejen. En esta situación, Ningxie no puede fingir que no vio nada, tosió dos veces inmediatamente y tiró de Kirabi hacia atrás. Kirabi, ¿verdad? Soy Neijinata. Tengo algo que ver con Yao. Gente del clan Yuga, en realidad tienen las agallas para entrar en mi país del trueno. Además, llámenme Kirabi-sama de ocho colas, idiota, bastardo. Kirabi bailaba y rapeaba de vez en cuando. Me temo que esta persona tiene algo mal en su cerebro, murmuró Tayuya. Idiota, idiota, soy más grande que Kira de ocho colas, auge. Antes de que Kirabi pudiera terminar su oración, un terrible puñetazo golpeó la superficie del agua originalmente tranquila, provocando olas de grandes olas, y casi cae en ella sin quedarse quieto. Este golpe fue hecho naturalmente por Ningxie, realmente no quería perder el tiempo aquí, pensó que sería mejor si solo golpeaba a Chio. Capítulo 120 Hermanos Lianchanap Tócame una emboscada inesperadamente, idiota, bastardo. Kirabi estabilizó su cuerpo, pero continuó con su aburrido rap, lo que inmediatamente hizo que el rostro de Ningxie se oscureciera, y corrió hacia él con un paso y levantó la mano para golpearlo. La gente que rapea así no debería tener la oportunidad de hablar. Ningxie usó manos y pies, sus extremidades eran rápidas y perfectamente coordinadas, y siguió golpeando a Kirabi con Bang Bang Bang, poniéndolo en una situación de paliza pasiva en solo un momento. Al ver esta situación, las dos chicas en la orilla del agua gritaron y aplaudieron. No les importaba si Ningxie hacía el primer movimiento y cosas como esas causarían problemas. Las tres son maestras intrépidas, entonces, ¿cómo podrían preocuparse por estos? Cosas. Uf. Uf. En este momento, Kirabi de repente estiró dos manos de pulpo desde atrás para disparar por el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Ningxie. Ocho diagramas vacíos. Los ojos de Ningxie fueron rápidos y sus manos fueron rápidas. Se dio la vuelta y disparó dos ki, golpeando las dos manos de pulpo en otros lugares. Al mismo tiempo, sus pies también patearon el estómago de Kirabi, causando que cayera al agua profunda. Este tipo, esa es la mano de pulpo de Xiaoga. Rebotó solo con su fuerza. Es tan poderoso, y el gran hermano, no, incluso mejor que el gran hermano, Kirabi se sorprendió. Di, no eres su oponente, déjame ir. Al momento siguiente, la superficie del lago estaba temblando, las olas estaban aumentando y barrió el área circundante. Una criatura gigante repentinamente estalló y apareció frente a todos. Su parte inferior del cuerpo tenía ocho gruesas patas de pulpo, y la parte superior del cuerpo era una vaca erguida con dos brazos. Rugido. Este es mi compañero, Xiaoba, que es increíble y guapo. Finalmente salió, susurró Ningsi, y luego liberó ligeramente una parte de su propio chakra, pero aún así, causó una fuerte tormenta, y el aire se vio afectado por este chakra, e inmediatamente se extendió. Este, este chakra, los enormes ojos de ocho colas de repente, se convirtieron en uno grande y uno pequeño. Es increíble, esta es solo la cantidad de chakra que posee un adolescente. No, espera, este chakra, ya o de repente sintió algo, e inmediatamente apartó su malicia y miró fijamente a Neji con curiosidad en sus ojos. Pequeño diablo, ¿qué le pasa a tu chakra? Oh, parece que es verdad, Ningsi retiró su chakra en un instante, ya convencido en su corazón de que su chakra era inusual, y la bestia con cola tenía una afinidad natural por él. No es nada, Tayuya, Guren, vámonos. ¿Qué? ¿Qué tipo más raro, bastardo estúpido? Sonó la voz de Kirabi. Oye, Di, ¿quieres decírselo a tu hermano mayor? Ya wey sabe lo que Baiyan significa para Junjin Villaje, es una escalera hacia un poder superior. No, estoy entrenando aquí todos los días, no puedo más, finalmente encontré a un chico tan interesante, ¿cómo puedo exponerlo tan fácilmente? Oye, déjame decirte, ¿realmente tienes la timidez para ser el ninja de Junjin Villaje, hermano Raikage? Dijo Yao con impotencia, pero también estaba aliviado. Si quería cazar a Neji, realmente no lo hizo. No sé qué hacer, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? Ese chico no tenía ninguna malicia, aunque su chakra, espera un minuto, hermano mayor, bastardo idiota Kirabi levantó la transformación de bestia de cola, e inmediatamente lo persiguió después de unos cuantos saltos. Efectivamente, en un valle, vio a su hermano mayor liderando un grupo de caballos para bloquear a Neji y a los demás a mitad de camino. Estúpido bastardo, ¿realmente llamaste la atención de mi hermano Kirabi? Maldijo en secreto, la cantidad de chakra brotó tanto de su transformación de bestia con cola como de la explosión de Neji fue asombrosamente espesa, era difícil no llamar la atención. ¿Qué debo hacer? La idea es buena, pero el resultado es impredecible e insatisfactorio. Kirabi se escondió en un rincón, un poco ansioso. U, Di, deja de rapear en este momento y preocúpate primero por tu hermano mayor en el espacio interior. Achiu empujó suavemente la cabeza de Kirabi. U, Kirabi miró inconscientemente y se sobresaltó. En el campo, Neji estaba presionando a su hermano mayor para que luchara, sin esfuerzo y con facilidad. De ninguna manera, maldita sea, Leiju está al nivel de Chiyomai. Rugió Ai, y de repente saltó del cielo, con una gran cantidad de Tunder Chakra reunido en sus brazos. Aburrido Nin si miró a Ai, que estaba descendiendo en picado, y todo su cuerpo comenzó a girar, y el grueso chakra de repente se filtró, convirtiéndose en una barrera azul, girando rápidamente. De vuelta a los días. Ki. Auge. El cuchillo de la mano de Ai tocó la cubierta de lluvia, fue arrojado sin ningún accidente, rompiendo una roca no muy lejos. Si no fuera porque la fuerza de su cuerpo superó a la gente común, habría resultado gravemente herido por esta explosión. Maestro Raikage. Si, maldita sea, vamos juntos. Mátalo. Un gran grupo de Yunren rugió y estaba a punto de atacar, lo que hizo que Ninzi frunciera el seño ligeramente, y cuando estaba pensando en matar a las gallinas para advertir a los monos, otro rugido los sorprendió. Detente. Ahí se levantó del montículo y dijo enojado, ¿Estás tomando mis palabras como viento en tus oídos? Tan Tan Yunjin Villaje, ni siquiera tienes el coraje. Vuelve conmigo. Luego, se dio la vuelta y le dijo a Ninzi, cumplo mi palabra, puedes entrar y salir libremente de la aldea Yunjin, pero si quieres dañar a la aldea Yunjin, me desharé de ti a toda costa. Esta es la apuesta que acaba de hacer con Neji. H.M.P.H. Vamos, Tayuya, Guren. La esquina de la boca de Ninzi se curvó, y cuando estaba a mitad de camino, de repente se volvió hacia ahí y dijo, realmente no hay un tonto entre los que se convierten en sombras, y tú les salvó la vida. El corazón de Ai se congeló, no dijo nada e inmediatamente llevó a sus hombres a irse, pero todos sabían que el nombre de Ninzi pronto se extendería por la tierra del trueno, e incluso resonaría en las cinco grandes naciones, solo porque derrotó a Raikage. Está bien, eso es genial, exclamó Kirabi, y ahora parece que Neji había mantenido su mano cuando peleó con él antes. Maldita sea, es tan poderoso, ese idiota, ese bastardo. Cuando Kirabi se quejó, Ninzi ya había llegado a la aldea de Yunjin, pero desde que entró en la aldea, todas las personas lo miraron con hostilidad. Oigan, ¿qué tipo de ojos tienen todos ustedes? Tengan cuidado de que los sacaré por ustedes, dijo Duoyou con saña. Olvídalo, Tayuya Ninzi tomó su mano, después de todo, esta es la aldea Yunjin, y su actitud hacia él también estaba dentro de sus expectativas. Más importante aún, Ninzi miró a su alrededor. En este momento, el área estaba rodeada por los ninjas de Yunjin, y es posible que no tengan esa excusa. Después de apaciguar a Tayuya, los tres llegaron a un área relativamente remota, solo había dos casas en la vasta área, y esta era la residencia que ella había arreglado para ellos. Este lugar parece amplio, pero en realidad está lejos del centro de la aldea, lo que lo distingue de otras personas, susurró Ninzi, mirando a otra casa. ¿Quién más vendría aquí si no ellos? Capítulo 121 Es hora de irse. Yunlei y Gorge tiene un terreno majestuoso, un lago resplandeciente, rocas empinadas y una gran altitud, y puedes tocar las nubes y la niebla con las manos. Este es un excelente lugar para practicar, y también es donde suele hospedarse Kirabi. Pero hoy, algo es diferente. Temprano esta mañana, Kirabi salió del cañón con la cara hinchada, diciendo algo como definitivamente regresaré. En este momento, fuera de Yunlei y Gorge, un hermoso ninja con cabello corto de color blanco plateado, pero piel oscura vino aquí con un archivo en sus brazos. Ella es la secretaria del raikaje de cuarta generación de Yunjin. Mawui, esta ninja femenina que no ha logrado muchos logros en la trama original, ahora camina por el suelo en el cañón empinado, lo cruza en dos o tres pasos y requiere que otros suban. Durante mucho tiempo paredes de roca y escalones. Boom, boom. Los fuertes ruidos provenientes del cañón hicieron que Mawui suspirara suavemente y se acercó rápidamente. En el cañón, una mujer alta y glamorosa lucha ferozmente con Neji, ella está envuelta en un abrigo de chakra, lo que la hace extremadamente rápida, pero Neji ni siquiera necesita abrir los ojos para dejarla indefensa. Al ver que el hombre de madera no podía controlar el poder de la bestia con cola, Neji inmediatamente abrió los ojos y cerró los puntos de acupuntura de su chakra, lo que la hizo recuperarse. A diferencia del personaje principal Naruto, incluso si los otros hinchurikis obtienen la aprobación de la bestia con cola, aún necesitan un entrenamiento constante para evitar perderse bajo ese tipo de poder. Duró mucho más que antes, Mawui dio un paso adelante, apoyó a Yumuren y dijo, en realidad, no tienes que esforzarte así. No, esta es una fuerza indispensable para proteger la aldea, dijo Yumu débilmente. Sí, sí, de todos modos, Neji, gracias Mawui y se inclinó y sonrió suavemente. Nada. Han pasado casi nueve meses desde que llegó a Yunjin Villaje y Yumuren, su vecino y supervisor, se ha vuelto muy cercano a él durante estos días, e incluso los dos mejores amigos de Yumuren tienen una buena impresión de Ning Si. Sus dos novias son naturalmente Mawui y Samui. En consecuencia, Neji también recibió muchas recompensas de ellos, incluida la técnica de envío del cielo de Mawui, el jade de bola de cola de rata de Inu, el jade de llama de rata de pelo y otras habilidades. Realmente no entiendo por qué cultivaste enemigos para tu propio pueblo Mawui y estaba desconcertado, la relación entre Yunjin y Konoha definitivamente no era amistosa. Ning Si negó con la cabeza y no dijo nada. Podía ver más lejos que los demás. La cuarta batalla fue solo una pequeña pelea y el enemigo después de eso fue la mayor amenaza. Por lo tanto, la unificación del mundo ninja es una tendencia inevitable. También se espera que lo haga, una potencia de combate más poderosa. Por cierto, Mawui, ¿por qué viniste a Yunlei y Gorge? Preguntó Yunmu. No es que haya surgido una organización recientemente. Según la inteligencia, parecen estar atacando a personas de todo el mundo. Es por eso que la maestra Leiji me pidió que fuera a verte. Ning Si no tenía expresión, pero seguía maldiciendo en su corazón. Todo es una excusa, no es solo para protegerme. ¿Quién puede atrapar a Yunmu justo debajo de sus narices? Está bien, no te quejes, los tres hombres capaces de la maestra Leiji están a tu alrededor ahora, los delicados pensamientos de Mawui, junto con los últimos meses de llevarse bien, le hicieron saber a Ning Ning de inmediato. Pensando en eso, se sintió un poco deprimida, las tres bellezas estarían tan interesadas en un pequeño demonio de otra aldea. Sin embargo, Neji, ¿por qué no te vas? Yukito dijo de repente. El maestro Raikage nos dio una orden de muerte, diciéndonos que te mantuviéramos en la tierra del trueno. Aixin se sorprendió por la fuerza de Ning Si, por lo que les pidió a todos los ninjas en Yunjin Villaje que miraran bien a Ning Si. Uno cosa es no tener sus ojos desdeñosos, pero es imposible dejar que Ning Si se vaya así. Ir. ¿Por qué tienes tanta prisa por irte? Muchacho, no olvidarás tu identidad. La mirada indiferente de Ning Si sorprendió a Yunmuren. Aunque Ning Si era muy poderoso, era imposible dejarlo bajo el asedio de toda la aldea de Yunjin. También es difícil vivir. Lo que ella no sabía era que Ning Si tenía la capacidad de dejar a Yunjin sano y salvo, sin mencionar su perfecto cuerpo inmortal, sino su incorporación, él puede ir y venir libremente en todo el mundo ninja. Con el carácter de Raikage-sama, todos los nin serán enviados para protegerte esta noche a más tardar, pero esta también es una oportunidad. Neji, si quieres irte, tienes que aprovechar esta noche, dijo Mabui sosteniendo el documento. No lo pienses, Ning Si, cuanto más tiempo pase, peor será para ti. No puedes pasarlo aquí para siempre, dijo el hombre de madera, agarrando el hombro de Ning Si. Eh. Ning Si se quedó en silencio, pensando en ello detenidamente, de hecho, se había quedado en Yunjin Villaje durante mucho tiempo, tal vez era hora de irse. ¿Qué harás si me voy? Somos los asistentes más poderosos de los Raikage, él no nos hará nada. Así es, antes de venir aquí, le pedías a mí que hiciera los preparativos, para que puedas irte esta noche. Gracias Ning Si asintió y dijo sinceramente. Ninguna de las dos chicas pensó que Neji, que siempre había sido frío, les diría esto, y no pudieron evitar sonreír, pero el tiempo no espera a nadie. Deberías agradecerle a Samiri, está haciendo el trabajo más peligroso y también necesita engañar a su hermano menor y a sus subordinados por esto. Ah, ya veo. Neji se conmovió en su corazón. Cuando cayó la noche, hubo estallidos de susurros en la noche tranquila. Decenas de personas con máscaras aparecieron repentinamente en el área originalmente vasta pero raramente poblada. Se escondían por todas partes, mirando fijamente a una de ellas. Casas. Llegó tan rápido, incluso Ambe fue despachado. Parece que Aye realmente no confía en Yukito y los demás, murmuró Neji para sí mismo. O la anciana peleará con ellos. Oh, te estás apresurando a morir. Tayuya y Guren se pelearon sin sorpresas, y Ninghi tenía dos explosivos sin decir una palabra. Cállate, no actúes precipitadamente, gritó Ning Si, y bajo su percepción, Aye también se escondía en él. No mucho después, un ninja Ambu recibió la orden de Aye y sacó a Yumuren y a los demás. Aye los miró con amargura. Todavía no podía entender por qué sus tres subordinados más poderosos estaban fascinados por Ning Si. El círculo giró, pero no se dio cuenta de que en el momento en que los tres se giraron para irse, una sonrisa cruzó la comisura de sus labios. Después de dejar esa área, la apariencia de los tres cambió gradualmente y de repente se convirtieron en Neji, Tayuya y Guren, y salieron de la aldea. Todo es como lo esperaba a Sabui. De hecho, eres un grupo de expertos, admiró Ning Si, y después de usar la ilusión para derribar al guardia en la entrada de la aldea, se fue sin problemas. No mucho después, el rugido ensordecedor de Leijing llegó desde el pueblo. Capítulo 122 Me casaré con quien me salve el país del agua flota en mar abierto, lejos del continente, y está compuesto de islas grandes y pequeñas. Comparado con los otros cuatro países principales, el país del agua rara vez se involucra en guerras. En Leijing Villaje, el poder de lucha es aún más fuerte, y los siete espadachines ninja son bien conocidos en el mundo ninja. En este momento, en la densa niebla, un pequeño bote flotaba lentamente, aunque el área circundante estaba rodeada de niebla, este pequeño bote seguía avanzando, lo cual era asombroso. Ning Hi, ¿qué estás haciendo en la tierra del agua? Tayuya se puso las manos en las caderas y preguntó con una expresión poco amable. ¿No vas a robar el corazón de alguien otra vez? Antes de que Ning Si fuera al reino del trueno, dijo que quería ampliar sus horizontes, pero nunca esperó que ampliaría sus horizontes y al mismo tiempo ampliaría su línea de relación. Duoyu también sintió que Ning Si era bueno en todas partes, pero era demasiado atractivo cabeza de zanahoria. Mirando a Tayuya que estaba tan celoso, Neji se acostumbró y cuando levantó la mano, había otras palomitas de maíz, ding-dong crujientes, realmente deliciosas. Ah. Tayuya se arrodilló, se tocó la frente suave e hinchada y miró a Neji con ojos agraviados. Ning Si entrecerró los ojos y dijo lentamente, estoy contribuyendo a la paz del mundo ninja y sentando una base estable para la unificación futura. Si no entiendes, no digas tonterías. Pensando que para volverse más fuerte, viajó por todo el mundo y capturó los corazones de las bellezas de todos los ámbitos de la vida, pero no fue para lidiar con el próximo gran cambio. Quien hubiera pensado que en sus corazones, en realidad sería, un gran rábano con un gran corazón. Cada vez que pensaban esto, Ning Si inevitablemente se sentía desolado. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Dayu con incredulidad. Conoce a una persona, un ninja extremadamente poderoso, dijo Ning Si a la ligera, pensando en silencio en su corazón, preguntándose si ahora es la quinta Mizukage. Teruni Mei llegó al poder, pero según la línea de tiempo, se especula que será dentro de estos tres años. Neji nunca extrañaría a una mujer ninja que poseyera los dos límites de herencia de sangre de Boilingdun y Rondun al mismo tiempo. Los tres tomaron un pequeño bote y llegaron al puerto después de un periodo de tiempo desconocido, sin embargo, justo cuando los tres aterrizaron, una voz femenina un poco perezosa resonó en sus oídos. Wow, han pasado muchos años desde que los ninjas de Konoha llegaron a Ujin Villaje, has venido al lugar equivocado. De esta manera, Teruni Mei aún no ha asumido el cargo, susurró Neji en su corazón y luego miró a su alrededor, estaba nublado. ¿Usar neblina de agua para bloquear la línea de visión? En este caso, alta con una figura esbelta y cabello rizado. Aunque la otra parte llevaba una máscara, Neji no podía ocultársela, Neji reconoció su identidad de un vistazo, la futura Mizukage de las cinco dinastías, Teruni Mei. Es realmente afortunado, quien quiera venir, Ning si levantó la comisura de la boca, diciendo que lo único que le importa en la tierra del agua es esta hermosa mujer del mundo de Naruto. Escuché el nombre durante mucho tiempo, Teruni Mei, el único ninja que posee dos tipos de límites de sucesión de sangre Neji, le pidió a Tayuya y Guren que se quedarán en el bote, caminó lentamente hacia adelante y lo saludó con calma. Así es, no parece un hombre que se derrita fácilmente, me gusta Teruni Mei se sorprendió un poco, inesperadamente la otra parte sabía su nombre e inmediatamente cepilló felizmente su largo cabello castaño. Sin embargo, aunque eres muy apetecible para mí, lo siento, Kirigakure y Konoha aún no son tan buenos. Teruni Mei completó el sello en un instante y un líquido beige salió de su boca. Puedes sentir débilmente el calor. Escape de fusión monstruo de fusión. Mazmorra de la tierra, muro de flujo de la tierra. El sello de Ning si se completó de repente y altas paredes de tierra se levantaron del suelo como losas de piedra que se erguían, protegiendo firmemente a Ning si detrás de él. Ninjutsu. Todavía tienes un chakra tan grande, Teruni Mei estaba atónita y se rió entre dientes, joder, me gustas cada vez más. Es una pena derretirte así. El derretimiento de Teruni Mei en realidad estaba erosionando lentamente su pared de tierra y la velocidad de erosión se estaba volviendo cada vez más rápida. Como se esperaba de un Ninjutsu que puede derretir a Susanobo, es realmente poderoso. Ning si mantuvo la calma y formó un sello nuevamente, usando más chakra, más morra de la tierra, muro que fluye de la tierra. Tuduntu lanza larga. Defusión de monstruos de Teruni Mei una tras otra y siguieron apretándose hacia adentro bajo el control de Neji, rodeando a Teruni Mei. Lo más aterrador es que estas paredes de tierra están cubiertas de espinas afiladas. Si Teruni Mei no puede atravesar estas paredes de tierra, tarde o temprano será atravesado por estas lanzas afiladas. ¿Qué? Un hombre así es demasiado, excelente. El corazón de Teruni Mei dio un vuelco y un sudor frío fluyó hacia abajo. Si esto continúa, antes de que su escape derritiendo se rompa la pared de tierra del oponente, ella misma será tragada por su propio escape derretido. Paredes de flujo de tierra alrededor son tan altas y gruesas que son increíblemente gruesas. No tiene a dónde ir. No puede evitar sentirse desanimada. Todavía no se ha casado y no ha pasado su maravillosa juventud, por lo que está a punto de ser acuchillado lleno de agujeros. Es algo tan triste. Teruni Mei se puso en cuclillas en el suelo, hizo un puchero y murmuró en voz baja. Me casaré con quien pueda salvarme. Mei, que pensó que el futuro sería sombrío, de repente vio algo de luz en el cielo, antes de que pudiera reaccionar, se acostó en un cálido abrazo y luego apareció en el aire. Teruni Mei miró hacia arriba inconscientemente, y lo que vio fue cabello negro largo y liso y ojos de un blanco puro sin impurezas. Es esta la voluntad de Dios, Teruni Mei miró fijamente al joven que lo había rescatado, por un momento olvidó el hecho de que los dos bandos eran opuestos. ¿Qué acabo de decir? Cásate con él. Un hombre que no se derrita fácilmente, fuerte, guapo, gentil, cariñoso y gentil. No importa en qué aspecto encaje perfectamente, Teruni Mei no pudo ocultar su emoción, usó todas las palabras de elogio a la vez, independientemente de si Neji era adecuado o no, sus ojos brillaban como estrellas. En resumen, ella ha dejado atrás el motivo de su disparo anterior. Oye, te lo dije, ¿por qué no bajas? La voz ligeramente indiferente de Neji interrumpió los pensamientos salvajes de Teruni Mei. Teruni Mei se sonrojó y rápidamente cayó de los brazos de Neji. En ese momento, la voz del sistema sonó. El anfitrión luchó contra Teruni Mei y obtuvo la recompensa pilar de matriz de agua de mazmorra de agua. Escape de agua columna de matriz de agua. Escupe una gran cantidad de agua en columna de la boca, lo que puede contrarrestar el ataque del enemigo. El anfitrión abraza a la princesa Mei Mei y obtiene una recompensa huida del agua bala del dragón de agua. Bater escape Bater dragón bullet. Condensa el agua en forma de dragón para atacar al oponente. El sistema sonaba continuamente, lo que hacía feliz a Ningzi, pero su ingeniería de superficie seguía siendo estable, tranquila, de verdad, tan estable como un perro viejo. Sin embargo, pronto fracasó. Vamos a cazarnos. Capítulo 123 Entrando en la aldea oculta de la niebla, vamos a cazarnos. El rostro tranquilo de Ningzi se rompió de repente y estaba un poco sorprendido, mirando a Teruni Mei con perplejidad. Teruni Mei agitó su largo cabello castaño, mostrando su lado más hermoso tanto como fue posible, pero su máscara que se derritió por el derretimiento, y el restante, líquido amarillo y coloreado en su boca hizo que la gente fuera insoportable para mirar. Obviamente ella es una anciana, ¿con qué tipo de matrimonio te quieres casar? Du no pudo soportarlo más y dijo enojado, ajá. Teruni Mei se limpió la comisura de la boca, y había una señal llamada peligro en sus ojos. No importa la edad que tengan las mujeres, no permitirán que otros digan que son viejas, esto es un tabú. Bofetada. Teruni Mei arrojó la máscara en su rostro al suelo, su voz fría era como el viento frío y cortante en invierno. Matarte. Al ver que los dos estaban a punto de pelear, Guren de repente mostró una mirada de optimismo, pero fueron los tres dedos de Neji los que la saludaron. Estallido. Un sonido nítido hizo rechinar los dientes a Onglian. No mires la emoción, ve y comienza una pelea, dijo Ninsi a la ligera. Al mismo tiempo, realmente admiraba al espíritu de Tayuu de no tener miedo a la muerte y se atrevía a confrontar a cualquiera. ¿Por qué no vas? Onglian estaba furioso. No es adecuado para mirir. Hubo una mueca en el corazón de Onglian, y al final fue a persuadir a la pelea con calma, pero el resultado no fue el esperado por Neji. ¿Cómo podría Onglian persuadir a la pelea? No pasó mucho tiempo para que los tres se pellizcaran entre sí. Ning Si observó en silencio desde un lado. Este tipo de escena es rara, sin mencionar las tres bellezas. Fue un festín para sus ojos. De todos modos, debido a su rostro, no estarían demasiado fuera de lugar. La lucha no se detuvo hasta que los tres estuvieron exhaustos. El anfitrión aprecia en silencio la lucha de Tayuuya, Guren y Terun y Mei, y obtiene recompensas Técnica de reencarnación del inframundo, Diagramas de cristal de un geón ectiformación octogonal, Técnica de ocultación de niebla de mazmorra de agua. Técnica de reencarnación del inframundo. La técnica de morir juntos, el lanzador y el alma del objetivo serán transferidos juntos a un espacio cerrado. Si el cuerpo consume todo el chakra durante este periodo, el alma ya no podrá regresar al cuerpo. Y el alma será transferida al espacio. Después de eso, se convertirá en una entidad, y no puede romper el espacio desde el interior. Es una técnica muy aterradora. Escape de cristal 8 diagramas y formación de 8 cuadrados. Planta las semillas de cristales de esmeralda octagonales del suelo. Después de completar, puedes usar una bola de cristal fuera de la formación para observar el movimiento del enemigo. Escape de agua Técnica de ocultación de niebla. Se escupe niebla espesa de la boca para desenfocar el entorno circundante en un área grande a fin de obstruir la visión del oponente. La repentina llegada de la recompensa hizo que Ninsi se sorprendiera un poco. Esta fue una ganancia inesperada, pero estas técnicas ahora son un poco insípidas para él. Las recompensas repetidas y el autoentrenamiento, así como la gran cantidad de ninjutsu aprendidos en estos días. Estos ninjutsu han estado fuera de sus ojos durante mucho tiempo, especialmente la reencarnación del inframundo, y murió juntos, jejeje. Sistema, abre mi panel de atributos Ninsi. Estaba tan emocionado por primera vez, muy orgulloso, no lo había visto en mucho tiempo, y también quería ver cuántos ninjutsu había dominado ahora. Anfitrión. Ninjiryuga. Edad. 14 años. Atributos de Chakra. Fuego, Tierra, Agua, Viento, Trueno, Jin Límite del Sucesor de Sangre. Ojos Blancos, Puro, Escape de Hielo Técnicas Físicas. Rau Kwan, Bagua Palmu y Tian, Bagua Undredan 28 Palms, Bagua Kong San, Rau Budow, Leleon Fist, Guardian Bagua 64 Palms, Cherry Blossom Chong, Bagua Breakin Mountain Strikken Injutsu. Sanzenjutsu, Transformación, Avatar, Avatar, Sanzenjutsu Avanzado, Cuerpo Fijo, Cuerpo Instantáneo, Invisibilidad, Arte de Hadas de Palma, Arte Psíquico, Herramientas, Babosas, Tres Fantasmas, Serpientes de Segunda Generación. Baia o Shihutsu, Ácido Pegajoso de Lengua y Dientes, Sello Jin, Ojos Blancos Incorporación, Reencarnación de Tierra Sucia, Reencarnación del Inframundo, Flauta Mágica Música de Baile Fantasma, Reencarnación de Cadáveres, Bola de Cola de Rata de Jade, Arte del Regalo Celestial, Pelo Shuyan Yu, Escape de Incendios, Escape de Incendios, Arte de Gran Bola de Fuego, Escape de Incendios, Arte de Fuego de Dragón, Bomba de Llama de Fuego, Escape de Incendios, Arte de Gran Bola de Fuego, Arte de Fuego Inmortal del Fénix, Escape de Incendios, Bala de Llama de Dragón de Fuego, Escape de Incendios, Fuego Excelente, Arte del Dragón, Erdung Geon, Erdung Geon, Erd Dragon Bullet, Erdung Geon, Erdflow Wall, Erdung Geon, Erdlong Spear, Erdung Geon, Jan Suven, Erdung Geon, Arcilla del Cielo, Erdung Geon, Petroquímica, Erdung Geon, Tulin Dumpling, Escape del Viento, Escape del Viento, Cuchilla del Viento, Escape del Viento, Corte del Viento, Escape de Madera, Avatar de Madera, Escape de Hielo, Shuriken de Hielo, Cristal Escape, Cristal Escape, Cristal Pentagonal, Prison, Cristal Escape, El Arte de Romper el Cristal y Someter al Dragón, Cristal Escape, Ocho Diagramas y Formación Octogonal, Escape de Agua, Escape de Agua, Gran Arte de Cascada, Escape de Agua, Pilar de Matriz de Agua, Escape de Agua, Bala de Dragón de Agua, Escape de Agua, Arte Oculto de Niebla, Ilusión, Ojos Blancos, Ilusión, Flauta Mágica, Bloqueo de Sonido de Sueño, El Arte de la Morada del Nirvana, Habilidad Especial, Poder de Sellado, Fantasma, Objetos Especiales, Armadura de Chakra, Segunda Generación, Piedra de Sellado, Mina de Piedra de Greer Físico, Cuerpo Inmortal Perfecto, Fuerza Integral, Clase Super Shadow, Más Claro que Antes, Susurro Ningsi, Sintiéndose Emocionado, Seis Atributos de Chakra, Dos Límites de Herencia de Sangre, E Incluso Bagua San es mucho más refinado que antes, Y ha dominado una variedad de ninjutsu. Este es su progreso. Viendo la situación actual, No parece ser bienvenido en la aldea de Woljin. Aprovechando la tregua entre las tres mujeres, Ningui dio un paso adelante, Miró a Terunimei y dijo que Kirigakure Village Siempre ha rechazado a los ninjas con límites de sucesión de sangre, Y mucho menos a Terunimei, Que tiene dos límites de sucesión de sangre. Aunque ella es poderosa y se espera, Que entre en las filas de los candidatos a la sombra del agua, Todavía es demasiado difícil hacerse un hueco en la aldea Woljin. Puedo ayudarte, pero serás mío a partir de ahora. Ningui fue directo y declaró su propósito de venir. Sintió que podría ser una buena opción llevarse el reino del agua en el bolsillo. El mundo ninja inevitablemente se unificará en el futuro, Y el líder debe ser el mismo. Terunimei levantó la cabeza, Sus hermosos ojos miraron a Neji por un momento. Una onda repentinamente apareció en su corazón, Si Neji la ayudaba, Ella realmente podría sentarse en el asiento de Mizukage. Como se esperaba del hombre que me gusta, Pero ¿Cuál es tu propósito? ¿Controlar el país del agua detrás de escena? Preguntó Terunimei. Ah, es obvio, Ningxi se dio la vuelta y miró a la aldea de Woljin no muy lejos. Pero por lo general no interfiero. El que toma las decisiones del país del agua sigues siendo tú. Terunimei miró fijamente a Neji, Estuvo de acuerdo después de un momento de contemplación, Y usó sus conexiones y derechos actuales, Para encontrar una casa remota para Neji, Y los demás cerca de la aldea de Woljin. La casa es muy sencilla, Cubierta de malas hierbas, Los tatamis están sucios y en ruinas. Este es el lugar más oculto al que puedo oír ahora, Dijo Terunimei de forma poco natural, Sus derechos son demasiado pequeños, Incluso si tiene la fuerza de un candidato de nivel KG. No es nada, Es bastante bueno aquí, Y a partir de hoy, Comenzará la transformación de Kirigakure. Capítulo 124 El tiempo vuela y, En un abrir y cerrar de ojos, Ha pasado un año antes de que te des cuenta. La aldea de Woljin eran extremadamente poderosos, Lo que estaba más allá de las expectativas de Ningxi, Incluso con los medios de Ningxi, Tenían que quedarse aquí por tanto tiempo. Sin embargo, Este año no fue en vano. Durante este año, Con los esfuerzos de Neji y Terunimei, Su poder se hizo más y más grande, Y eliminaron esas fuerzas intransigentes en silencio, De modo que Terunimei abordó con éxito la posición de la sombra del agua. Después de tomar el puesto de Mizukage, Implementó una política de combinación de fuerza y suavidad, No solo ganó el control de Woljin Villaje por medios de hierro y sangre, Sino que también implementó una política de suavidad, Que mejoró una serie de problemas de la cuarta generación. De Mizukage Yakura cuando estaba en el poder. El enfoque brutal, La relación con Konoha se estabilizó gradualmente. Al mismo tiempo, Bajo la promoción deliberada de Neji, Tayu también se convirtió oficialmente en ambu de Woljin Villaje, Bajo el arreglo de Terunimei. En cuanto a Guren, Neji todavía no podía confiar completamente en ella. Han pasado casi dos años desde que vine a este mundo. En un patio tranquilo y silencioso, Ning se miró hacia el cielo, Sintiéndose un poco emocionado en su corazón. Pensándolo detenidamente, Todo lo que experimentó fue como un cuento de hadas, Fue tan asombroso. Mirando el cielo aún en calma, Ninggui no pudo evitar fruncir el ceño. Calculando el tiempo, La historia de Shippuden comenzará pronto. ¿Cuánto tiempo estará tranquilo el mundo ninja? La cuarta guerra mundial fue el fusible. Después de eso, Fuerzas inexplicables aparecieron extrañamente una tras otra. El mundo ninja estaba a punto de comenzar un gran cambio. ¿Por qué? Con un largo suspiro, Ning si dijo en secreto en su corazón. Originalmente quería usar este tiempo para viajar por el mundo ninja, Al menos para visitar los cinco países principales, Pero ahora parece que realmente pienso demasiado. Le tomó más de dos años ir solo a Junjin Villaje y Ujin Villaje, Por lo que todavía tiene tiempo para visitar. ¿Qué tienes en mente? En este momento, Llegó una voz fría y altiva, Ning si sabía quién era esa persona sin mirar, Era un glian, No giró la cabeza, La débil voz resonó por todas partes. El mundo ninja pronto cambiará. Guren frunció el ceño, Sabía que el personaje de Neji no era el tipo de persona que no apuntaría a nada, Ya que decía que el cielo cambiaría, Algo realmente grande sucedería en el mundo ninja. Sin embargo, Fue la primera vez que vio a Ning si tan seria, Que ni siquiera se atrevió a ser descuidada. Los dos permanecieron en silencio. Cascabel Cascabel. Un temblor repentino vino del espacio del sistema, Despertando a Ning si que estaba aturdido afuera. Extendió su mano para sostenerlo, Y el comunicador de Snow Country apareció en su mano. En este momento, Una voz hermosa y alegre vino desde adentro. Ning si, Ven rápido, Lo hemos logrado. Éxito. Ning si estaba desconcertado, Pero pronto pensó en algo, E inmediatamente se levantó y salió corriendo, Dejando a Unglian con una expresión aturdida. Al ver a Ning si irse, Unglian instintivamente quiso extender la mano y agarrarlo, Pero al final se quedó en el aire, Sus ojos estaban un poco borrosos, Suspiró, Luego se dio la vuelta y caminó hacia la habitación trasera. Snow Country, Un pequeño país lejos de los conflictos en el continente, Donde todos viven y trabajan en paz y contentos, Disfruta de alta tecnología que ha estado por delante del continente durante décadas Y es muy estable. En la habitación de Feng Waxia Orksue, Un vórtice se extendió desde el aire, Liberando a un apuesto joven con cabello negro y ojos blancos. Tan pronto como apareció, Una ráfaga de fragancia golpeó su rostro, Chocando contra sus brazos, Uno cara bonita, Suave y blanca seguía frotándose contra sus brazos. ¿Quién es si no es Feng Waxia Orksue? Ning si la abrazó, Acarició su cabello largo y suave y comenzó a hablar en voz baja. Los dos no se habían visto en mucho tiempo, Y hablaron un rato antes de llegar al punto. Feng Waxia Orksue llevó a Ning si a un palacio cerrado. En este momento, Una enorme máquina azul y blanca se paró en silencio aquí, Tan alta como dos personas. Mirando solo la apariencia, No era diferente de un horno de microondas. ¿Es este el dispositivo que dijiste que puede extraer el chakra en la piedra de Gerer? Ning si estaba atónito en secreto. Aunque no debería juzgar por la apariencia, Pero la longitud es demasiado fría, Y no se ajusta al estilo de Feng Waxia Orksue. En absoluto estética. Uh, Feng Waxia Orksue sacó la lengua ligeramente, Le guiñó un ojo a Ning si en broma y dijo suavemente. Yo tampoco quiero, Pero este estilo parece ser más estable. Eres metafísica. Sin prestar demasiada atención a estos, Ning si inmediatamente separó cuatro clones de madera, Formó cuatro formaciones de sol rojo, Y los atrapó aquí con un encantamiento rojo. Esto es lo que aprendió del pergamino de Orojimaru. No creas que Neji acaba de quitarle a las dos mujeres a Orojimaru. Con el espacio del sistema, Casi vació todos los libros antiguos de Orojimaru. Si no lo recoges cuando sales, Lo perderás. Ning si conoce bien esta verdad, Sin mencionar que se lo merece, Por lo que no siente ninguna culpa. Así no se esparcirá. Ning si dio un paso adelante, Puso las piedras Grael en la máquina en lotes, Las descompuso y refinó, Y cuando se puso una cantidad suficiente, La máquina de repente comenzó a vibrar y salió un fuerte rugido. E inmediatamente después, Un enorme rayo de luz azul se disparó hacia el cielo, Como un puente que conecta el cielo y la tierra, Y como un pilar de hierro que sostiene el cielo y la tierra, Llenó instantáneamente toda la formación de los cuatro sol escarlata. Afilado. Con un apretón de manos, Todas las Grail Stones fueron liberadas, Y las ricas partículas de luz azul permanecieron en toda la habitación. En ese momento, Apareció otro clon, Alimentándolos continuamente en la máquina de refinación. En ese momento, El cuerpo de Ning si ya había superado el haz de luz, Y comenzó a absorber estos chakras naturales. Este chakra natural, Que es visible a simple vista, No necesita su inducción inmóvil. El propósito de la absorción de chakra natural de Ning si es usar el modo Ada. El modo Ada no es un tipo de ninjutsu, Sino un estado de uso del arte de las hadas. Ninjutsu y genjutsu en realidad se lanzan usando chakra creado por la fuerza física y mental, Mientras que senjutsu se basa en agregar chakra natural, Para formar un chakra más poderoso. Mejora genjutsu, Ninjutsu e incluso taijutsu. La fuerza física, La fuerza mental más la fuerza natural, Las técnicas y habilidades formadas mediante el uso de estos tres tipos de poder son artes celestiales. Entre ellos, El chakra natural es un tipo de energía que se encuentra libre en el mundo, Es muy difícil controlar el chakra natural e integrarse con él, Pero, ¿Cómo es eso? Ning si se recuperó de la absorción, Y miró el chakra natural que florecía con una luz azul rica y brillante con una cara perpleja, Sintiendo una pérdida en su corazón. Estos chakras naturales en realidad están, Perforando su cuerpo por sí solos, Y él puede sentir claramente que estos chakras naturales, No están combinados ni coordinados con su energía corporal y su energía mental, Sino que, Forman una escuela propia. Esto, ¿Qué está pasando? ¿Todavía puedo activar el modo inmortal si estoy así? Ning si estaba aún más perdido en su corazón, Que era demasiado diferente de lo que entendía. Pero en este momento, No podía permitir que pensara demasiado, El chakra de la naturaleza surgía una y otra vez, Ahogándolo en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 125 La guerra que llega temprano auge. Como un océano azul, Cada gota de agua resplandece con brillo cristalino, Densamente compactada, Espesa hasta el extremo, Y ahora brota toda a la vez. En un instante, Una fuerza aterradora e indescriptible barrió rápidamente los alrededores a través de las cuatro formaciones de sol escarlata. Todo el cielo parecía atenuarse, Y solo había un rayo de luz de cristal azul agua brillando intensamente en el cielo, Simbolizando la eternidad. ¿Qué es eso? La gente de Snow Country levantó la vista, Sus ojos estaban muy abiertos y no pudieron evitar murmurar, Este tipo de espectáculo es realmente asombroso. Hula. El poder invisible apareció repentinamente, Y casi en un abrir y cerrar de ojos, El invierno severo y perenne del país nevado, Y la nieve y el frío desaparecieron, Solo el canto de los pájaros y la fragancia de las flores, La belleza de las flores floreciendo, Los pájaros bailando y el alegre sonido de chirrido. Aquí, ¿Qué está pasando aquí? Es su Alteza, Debe ser su Alteza Xiaorxue. Mi país de nieve también tiene primavera, Muchas personas vitorearon, Saltando de alegría, Gritando el nombre de Fengwa Xiaorxue en voz alta, Con los ojos llenos de admiración. No solo eso, Sino que esta aura barrió el mundo ninja, Causando que todos los ninjas se detuvieran. En las cinco grandes aldeas ninja, Las cinco sombras giraron sus cabezas una tras otra, Mirando el país nevado en la distancia, Con luces brillantes u oscuras. Brillando en sus ojos. En Tancauntri, En cierta cuadra, Una persona aparentemente común de repente sacudió su cuerpo, Miró a lo lejos de inmediato y susurró, Este poder, Es, En este momento, Otra voz de repente sonó en su mente, Burlonamente, Dijo con indiferencia, Este poder es solo mediocre, Vámonos. Ah. El hombre respondió en voz baja, Luego caminó en silencio entre la multitud y desapareció. Al mismo tiempo, En el reino de los fantasmas, En un sombrío palacio subterráneo, En un espacio oscuro inexplicable, Un grupo de sombras negras revoloteaba y bailaba como amentos en el viento, Haciendo una serie de risas espeluznantes. Ja ja ja, Este poder es realmente perfecto. Rómpelo por mí. No sé lo que hizo, Pero cuando sus palabras cayeron, El espacio oscuro en el que se encontraba de repente vibró, Y luego, Apareció de repente un débil agujero. A través de este agujero, Soyi Jin finalmente vio la escena exterior, Se rió salvajemente y comenzó a invocar su revés en el mundo ninja. Ha llegado el momento, Quiero erradicar las cinco grandes naciones y unificar el mundo ninja. Yo, ¿Qué me pasa? Ning si abrió sus ojos empañados, Y se despertó de la cama inestable, Un poco confundido y su mente estaba en caos. Solo recordó que esas guerrestones de repente, Se abalanzaron hacia la máquina como locas, Y luego un gran resplandor azul lo inundó, Y la gran cantidad de chakra pareció encontrar un nuevo portador, Y siguió corriendo hacia la máquina. Ning si se metió en su cuerpo. Y después de un dolor desgarrador, Se desmayó, Y cuando volvió a abrir los ojos, Ya estaba aquí. Por cierto, ¿Dónde está este lugar? Ning si se sobresaltó, Y después de escanear durante una semana, Se sintió aliviado y se acostó en la cama en una fuente grande. Es la habitación de Xiaoxue, Maldita sea, ¿Qué pasó? Sistema, Sistema, ¿Todavía estás enojado? Sal y explica, El sistema Ning si frunció el ceño y gritó, Ansioso por saber qué sucedió. Pero no hay respuesta del sistema. Me equivoqué, Me equivoqué, No debería haberte preguntado, Calumnió Ning si, Pensando que había leído muchos artículos del sistema, Y ninguno de ellos era tan, Dedicado como su propio sistema. En este momento, Fenghua Xiaoxue abrió la puerta y entró, Con una cara cansada y deprimida. Xiaoxue. Al escuchar a alguien decir su nombre, Fenghua Xiaoxue se sorprendió por un momento. Luego apareció una sonrisa brillante en su rostro, Parpadeó con sus grandes ojos y una mirada de emoción, Apareció de repente en su bonito rostro. Mirando a Fenghua Xiaoxue, Que se precipitó a sus brazos sin decir una palabra, Ning si suspiró levemente, Esta chica, A la que le gusta tanto actuar como un bebé, ¿Qué puede hacer? Solo puede consentirla. Originalmente, Quería saludarlo verbalmente, Pero ahora parece que, En comparación con esto, Fenghua Xiaoxue prefiere usar la liberación física para expresar sus sentimientos. Después de un cálido abrazo, Ning si también aprendió todo de Fenghua Xiaoxue. No fue diferente de lo que esperaba. En lo que respecta al resultado, Aún tuvo éxito, Y de hecho, Obtuvo ese poder, Aunque no parecía ser capaz de usarlo. Más cerca de casa, Este incidente causó sensación en todo el mundo ninja. Casi todos los países enviaron personas, Para preguntar el motivo, Pero Fenghua Xiaoxue los envió de regreso. Los monstruos y monstruos sellados por las brujas en el país fantasma reaparecieron nuevamente, Lo que obligó a todos los países, A dejar de lado sus prejuicios, Y unir fuerzas para luchar contra el enemigo. Al mismo tiempo, Debido a que la tierra de las nieves limita con la tierra de los fantasmas, Fue amenazada por primera vez y ya había enviado tropas para atacar. Es solo que la situación de lucha en todos los lados no es muy ideal, Por lo que estaba tan angustiada. ¿Ya abriste el sello? Esto hizo que Ningxie se sorprendiera un poco, En términos de tiempo, Parecía ser un poco más rápido de lo que esperaba. Esto, Él también tenía que irse. Xiaoxue, No te preocupes, Ya que estoy despierto, Es esprite, Naturalmente, No es un problema, Dijo Ningxie con confianza, Sosteniendo a Fenghua Xiaoxue. Bueno, Creo en ti, Fenghua Xiaoxue yacía en los brazos de Ningxie, Sintiendo una paz mental sin precedentes. Sin detenerse más, Neji se fue rápidamente de aquí y corrió hacia el país de los fantasmas. País fantasma. Ma Itkai, Shikamaru, Xiaoli y Tian Tian se han unido a Siyuan para escoltarla al salón ancestral del reino del pantano para sellar a los monstruos, Pero los secuaces de los monstruos no son lentos. Auge. Con un fuerte golpe, La puerta se abrió repentinamente, Salieron chispas del exterior de la puerta y continuaron los gritos y las peleas. Ki. En este momento, Otro relámpago brilló desde afuera de la puerta, Como una espada afilada, Y hubo un sonido abrazador constante. Li, Protege a Mikosama. Gritó Maitekai, Apareciendo frente a Lignin en un instante, Y lo noqueó con la palma de la mano. Si, Maestro Kai. Xiaoli sacó un puñado de cuna y de su bolsillo, Miró atentamente a su alrededor y estaba completamente preparado para la protección. Ja ja ja, Parece que llegamos en el momento adecuado. Hubo una fuerte carcajada, Y luego cuatro personas que no parecían fantasmas ni fantasmas aparecieron frente a todos, Con un brillo sediento de sangre en las comisuras de sus labios. Esta frente, Así es como es. Ustedes son los ninjas de Konoha. ¿Por qué, Solo cuatro de ustedes fueron enviados aquí? Desde que obtuvieron el poder de los esplites y mejoraron enormemente su fuerza, Los cuatro juzgaron mal su propia fuerza, Y sintieron que nadie era su oponente. T.C.H., Es realmente problemático, Tiantian, Depende de ti, Se quejó Shikamaru y le dijo a Tiantian. Claro. Tiantian retiró el gran pergamino de su espalda, Y un arma oculta estalló en un instante, Acercándose a las cuatro personas del lado opuesto. ¿Es esa la única forma? Los cuatro sonrieron con desdén, Y dos de ellos dieron un paso adelante de inmediato, Y con un movimiento de la mano, El arma de trueno y la hoja de viento se entrelazaron, Rompiendo un arma oculta que golpeó. Mira, este es el poder del maestro espirite. Capítulo 126 Te he estado esperando Oh, increíble, muy joven, Maitkei levantó el pulgar, Con una luz plateada parpadeando en la comisura de su boca, Y se rió a carcajadas. No puedo quedarme atrás. Tan pronto como cayeron las palabras, Esquivó a una mujer y la pateó. ¿Qué? La mujer se sobresaltó, Y ya era demasiado tarde para escapar. Torbellino de hojas. Maitkei lanzó su pie horizontalmente Y pateó a la mujer en el aire con un golpe. Antes de que ella pudiera reaccionar, Maitkei pateó su pata trasera y se expulsó de nuevo, Reuniendo energía entre sus codos y presionando hacia ella. Konoha se levanta mal del rock. Ups. Colmillo trueno. La mujer disparó un rayo presa del pánico, Pero fue inútil, Bajo la fuerza de Maitkei, El rayo se hizo añico centímetro a centímetro. Hacer clic. Con el sonido de los huesos rompiendo, C, Maitkei supo que no importaba lo fuertes que estuvieran sus nervios, No podía contenerse en este momento. Atacó con todas sus fuerzas, Y con dos golpes, La mujer vomitó sangre, Abrió un profundo agujero en el tierra y polvo salpicado. ¿Qué? Los tres restantes estaban abrumados por la fuerza de Maitkei, E inmediatamente dejaron de lado su subestimación, Y miraron a Maitkei con ojos fríos. Dales un poco de color. Escape de incendios. Caminata de incendios. Escape del viento. Volumen del viento. Los tres se miraron y tomaron una decisión en un instante, Uno de ellos golpeó el suelo y tres llamas aparecieron debajo de sus pies, Dirigiéndose hacia Maitkei y los demás. Al mismo tiempo, La otra persona abrió la boca para escupir un fuerte torbellino, Y en un instante, Las llamas se cruzaron con el torbellino, Y la ondulante ola de calor subió al cielo junto con el torbellino, Convirtiéndose de repente en un tornado de fuego. Las chispas estallaron de repente, Y golpearon fuertemente a Maitkei y bombardearon el pasado. Apártese del camino. Maitkei y los demás evitaron rápidamente este movimiento y, Al mismo tiempo, Volvieron a tirar del pergamino, Y una docena de fumashurikens giraron a gran velocidad y los cortaron. Bombas de armas ocultas. Jeje, ¿Qué truco? En este momento, La persona que nunca había hecho un movimiento, Golpeó fuertemente sus manos y una roca gruesa se levantó de repente, Bloqueando el ataque de Tian Tian. Es demasiado pronto para ser feliz, Unión de sombras. Susurro. 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 De repente, La voz perezosa de Shikamaru sonó detrás de ellos, Y luego, Las sombras los conectaron con Shikamaru, Restringiendo sus acciones. ¿Qué? ¿Cuándo? Espera, ¿Es ese momento? El corazón del líder latía salvajemente, Y finalmente recordó algo de repente, Y su corazón se estremeció. Llegó detrás de nosotros cuando la vista estaba oscurecida por el polvo, ¿Has estado buscando el momento adecuado? Este chico es tan rápido de pensar. Vamos a deshacernos de ellos, Dijo Shikamaru perezosamente con un jaja. Oh. Shikamaru, Eres realmente bueno, También necesito trabajar duro, Dijo Xiaoli emocionado con los ojos bien abiertos, Y había dos líneas de lágrimas en sus ojos por alguna razón. Li. Maite Kai se dio la vuelta de repente, Levantó el pulgar y también derramó lágrimas. Tú puedes. Profesor Kai, Xiaoli se secó las lágrimas inagotables y se animó. Trabajaré duro. Dije, Es demasiado pronto para que tú también seas feliz. Un extraño arco se dibujó en las comisuras de la boca de los tres, Lo que inmediatamente hizo temblar el corazón de Shikamaru. No es bueno. Esa chica se ha ido. Gritó Shikamaru apresuradamente. Resultó que cuando hubo caos hace un momento, La mujer había subido desde el gran pozo, Y había desaparecido de la vista de todos. Auge. Tan pronto como Shikamaru terminó de hablar, Otros abofetearon a Xiaoli con ladrillos negros, Lo que provocó que cayera al suelo en todas direcciones, Y gritó enojado. ¿Quién? HMPH, Miko, Déjame ver quién más puede salvarte esta vez. La esquina de la boca de la mujer se curvó en un arco extraño, Y un rayo apareció con un movimiento de su mano, Apuntando al inexpresivo Siyuani golpeándolo. Auge. Después de una explosión, Truenos y luces parpadearon en el pasillo, Se esparció polvo y el sonido de la corriente eléctrica sonó intermitentemente. Maestro Miko. Oh, No llores, Está muerta, La misión está completa, Retírate. El protagonista resopló con frialdad, E inmediatamente se soltó de su sujeción con los otros dos, Mientras Shikamaru estaba aturdido y estaba a punto de irse. Pero en este momento, Una voz que no era ni salada ni aburrida sonó lentamente. Misión completada. No lo creo. El anfitrión salva Siyuani y obtiene una recompensa previendo el futuro. Prever el futuro. Bajo ciertas condiciones y en un momento determinado, Se pueden ver algunas imágenes de eventos futuros. El humo y el polvo se disiparon, Ningzi pellizcó el rayo que se dirigía hacia Siyuan entre sus dedos, Y miró casualmente a los cuatro subordinados con ojos blancos indiferentes y sin emociones. Ning, Ning, Ningzi. Exclamaron todos, Y Tian Tian estaba aún más emocionado. Cuánto tiempo sin vernos, Todos Ningzi miró a las pocas personas que se podía decir que eran compañeros frente a él y sonrió levemente. HMPH. Así que todavía tienes un ayudante, ¿Y qué? Escape de incendios llama. Uf. Antes de que el hombre terminara de hablar, Un agujero apareció en su corazón al instante y cayó al suelo, Incapaz de descansar en paz. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Jeje, Ningzi apartó los dedos. A lo largo de los años, No ha estado inactivo y ha creado muchos movimientos. Retírense. Al ver que la situación había terminado, El líder dijo apresuradamente, ¿Pero cómo podrían escapar de las manos de Ningzi? Ningzi levantó ligeramente dos dedos y explotó dos veces, Y la luz blanca con el grosor de los dos dedos voló por el cielo, Atravesando los cráneos y las aurículas de los dos. Dedo de nube de chismes. No, No puede ser, Al ver que Nezi mató a las tres personas a la ligera, Todos parecían estar soñando. Esas personas, Al menos para decir, Tenían la fuerza de un Chunin de élite, Pero ahora fueron cosechados por Nezi. Como puerros. Está bien, Eso es genial. Oh, Por cierto, Casi me olvido de ti, Ningzi giró la cabeza para mirar a la mujer en su mano, Ignorando su expresión asustada, Una serpiente verde enroscada en su manga, Y todavía estaba dudando en un cuchillo largo. En su boca la espada atravesó su cuello así, Aunque el sistema parecía haberle dado una recompensa en este momento, No se molestó en mirarlo, No tenía la bendición de aceptar tales cosas. El hecho de que Nezi aprendiera de Orochimaru no era un secreto en Konoha, Después de todo, No quería ocultarlo. Justo cuando estaban a punto de subir para decirle a Ningzi, Que había pasado mucho tiempo y luego tener una conversación agradable, Sus ojos de repente se pusieron serios, Y sintieron que no debían haberse despertado para ver tal escena. En este momento, La Mikosama en sus ojos, El objetivo que necesita ser protegido, De repente abrazó a Nezi, La indiferencia inexpresiva de antes había desaparecido, Reemplazada por una especie de ternura, Tan emocionada y alegre como un amante, Que no ha visto por muchos años. A Siyuan no le importa lo que piensen los demás en este momento, Solo quiere abrazar a la persona que la alienta, La ayuda y la ve como una persona común, Que la impresiona profundamente en su corazón. Yo, He estado esperando que vengas, Te escucho y estoy cumpliendo con mi deber como bruja en serio. No tenía miedo en este momento, Porque creo en ti, Como dijiste, Me protegerás, Te he estado esperando, Nezi. Capítulo 127 La comida fría para perros, Fue abofeteada indiscriminadamente en la boca. En el palacio de Nudo da, Siyuan abrazó a Neji con satisfacción, Respiró con avidez el olor de Neji, Y habló sobre su anhelo por Neji, Y su amor no disimulado por él. Profundo grueso. En este momento, Todos los presentes estaban petrificados, Una fila de jefes con bocas largas, Estaba a punto de caer al suelo, Y sus mentes ya estaban en un lío, Dando vueltas en un lío. Sin mencionar a Maitekai, Soltero, Y ninguno de los otros son niños de 14 o 15 años, Pero nunca esperaron que a esta edad, Pudieran oler el fuerte olor agrio en la boca de los adultos. Es realmente, La comida fría para perros fue acariciada en su boca indiscriminadamente. Ningxi se dio la vuelta, Dejó que Siyuan la abrazara y golpeó ligeramente su pequeña cabeza. Después de no verla durante más de dos años, Siyuan parecía aún más elegante y elegante, Tan hermosa que no podía describirlo en dialecto. Las pupilas de color lavanda. Emitió un tipo diferente de la magia, La belleza es extraordinaria. Aster abraza al anfitrión, Y el anfitrión recibe una recompensa rebote de maldición. Curse Rebound. Una de las habilidades especiales de Miko, Las fuerzas oscuras y malvadas no pueden afectarla, Y también puedes elegir transferir la maldición en tu cuerpo a otros. En este momento, El sonido de notificación del sistema hizo, Que Ningxi mirara a Siyuan dos veces, No sabía mucho sobre brujas y no esperaba tener una habilidad tan oculta, Simplemente era el enemigo natural de Idan. Hablando de la sección voladora, Ningxi no pudo evitar pensar en Yumuren. Si Duan y los demás realmente se atrevieran a luchar contra la idea de Yumuren, Tendrían una muerte miserable. Después de todo, Él no dejó nada atrás. Ningxi, ¿Me llevarás? Si Yuan miró a Nexi con ojos esperanzados, Deseando que llegara. Ah, Es natural, Respondió Nexi, No tenía la intención de mantener a Xion aquí esta vez. Si Si Yuan estaba muy feliz, Podía ver que estaba muy satisfecha con la respuesta de Nexi, Y seguía frotando su delicada e indescriptible belleza contra el pecho de Nexi. ¿Qué? Los demás aún no habían reaccionado, Pero así o a su lado no estaba tranquilo. ¿Qué escuchó? Si Yuan quería irse, Y la persona frente a él estuvo de acuerdo, ¿Cómo podría funcionar esto? E inmediatamente se puso de pie para detenerlo, Pero Nexi no le dio la oportunidad de continuar. No dejaré sola Si Yuan aquí, Así que debo llevarla, Pero no te preocupes, Me desharé del fantasma antes de llevarla, Dijo Nexi a la ligera. Deshazte de los espíritus esto, Esto es imposible a Chonego, En su cognición, Nadie puede derrotar a los espíritus, Y mucho menos deshacerse de los espíritus. Ningxi se rió entre dientes, Si el espíritu quiere mostrar toda su fuerza, Debe devorar a la bruja, De lo contrario, El actual él es solo un monstruo débil. Pero no dijo mucho, Incluso si lo decía, No lo creerían, Así que se dio la vuelta como si se alejara, Y el resultado de sus acciones lo probaría todo. Ningxi, ¿A dónde vas? Ve y lidia con ese duende, Solo espera aquí, Dijo Ningxi sin mirar atrás. Espera, Ningxi, Antes de que Siyuan terminara de hablar, Ningxi había desaparecido. No esperaba que fuera tan fuerte, Dijo Madkati, Mostrando sus característicos dientes frontales. Eres tan joven. Maestro Kai, Trabajaré duro también, Dijo Xiaoli apresuradamente. Así es, Xiaoli, Quema nuestra juventud, Oh si, Maestro Kai. Tian Tian miró levemente a Maite Kai y Xiaoli, Quienes estaban inexplicablemente conmovidos y llorando amargamente, Y giró la cabeza con la frente, Sin querer decir nada. Ningxi, Debería estar bien, Ella pensó eso, Así que le preguntó a Shikamaru, Quien tenía la mente más inteligente. El resultado es solo una oración. Se ha convertido nuevamente en algo problemático. Es muy fácil para Nexi encontrar el paradero de los monstruos, Pero para hacerlo necesita confiar en su mente Kagura. Los duendes son una combinación de energía negativa, Feroz y malvada, Tales chakras se pueden percibir fácilmente. ¿Eh? ¿Aún no has dejado el reino de los fantasmas? Dios me ayudó. La esquina de la boca de Ningxi se curvó, Y el vórtice vacío emergió nuevamente, Absorbiéndolo. Cerca del palacio subterráneo del reino de los fantasmas, Hay un área desconocida y oculta, Llena de yinqui, Oscuridad por todas partes y una atmósfera asesina por todas partes, Y de vez en cuando, Un rayo atraviesa el cielo y hace un fuerte estallido. En una plataforma alta, Un hombre de mediana edad ligeramente enfermizo con cabello rizado, Estaba sentado con las piernas cruzadas, Con los ojos cerrados, Como si estuviera meditando o explorando la verdad del mundo. Pero, De hecho, Solo quería reducir la actividad tanto como fuera posible, Porque este cuerpo no podía soportarlo, Para retrasar el tiempo de uso. Pero en este momento, El hombre de mediana edad abrió los ojos cerrados, Y una sonrisa cruzó la comisura de su boca. Parece que hay invitados aquí. Tan pronto como la voz cayó, Apareció un vórtice de la nada, Y luego el vacío se retorció, Y una figura descendió lentamente. No pensé que tomarías la iniciativa de venir a la puerta, El hombre de mediana edad miró lentamente. Ningxi se rió entre dientes. Quédate quieto, Parece que tu cuerpo como Wan Kwan no durará mucho, Buende. El corazón espeluznante tembló, Como supo, No solo su verdadero rostro, Sino también el nombre del dueño original de este cuerpo. Jeje, Eso es todo, Hace tiempo que quería charlar contigo. Yao Yao seguía sentado, Con una extraña sonrisa en la boca, Mirando de cerca a Neji. Lo siento, No tengo intención de hablar contigo. Ningxi de repente hizo un movimiento, E innumerables serpientes salieron de sus mangas. El número era enorme y denso, Como una colina, Entumeciendo el cuero cabelludo. No solo eso, Estas serpientes también escupen una espada larga de sus bocas, Luchando para apuñalar a los duendes. De diez mil serpientes. Aprendido en este año y cambiado por Neji, Al menos no se ve muy desagradable. Ki. 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 Una serpiente y una espada cortaron instantáneamente a los duendes más allá del reconocimiento, Y todo el cuerpo estaba lleno de agujeros, Pero extrañamente, No fluía sangre de ellos. Parece que no quieres tener una buena conversación conmigo. El monstruo no pareció sentir el dolor, Una fuerza extraña se extendió, Y la niebla negra surgió, Y todas las serpientes a su alrededor volaron. En un instante las espadas afiladas que perforaban su cuerpo se rompieron una por una Y se convirtieron en polvo. Al mismo tiempo, Su herida se estaba curando a una velocidad visible a simple vista, Y volvería a su estado original en poco tiempo. Si pierdes tu cuerpo, No puedes vagar en el mundo ninja por mucho tiempo solo con tu alma, Así que incluso si consumes tu fuerza, Debes proteger bien este cuerpo. El rostro de Ningxie estaba tranquilo, Sin la menor sorpresa, Y dijo burlonamente, Entonces, ¿Por qué no lo evitaste en este momento? Es porque este cuerpo está casi en su límite. Yao Yao frunció el seño levemente, Su corazón dio un vuelco y dijo con frialdad, No tienes que hacer un brindis. Capítulo 128 Auge Las palabras de Ningxie encendieron por completo la intención asesina en el corazón del monstruo, Y de repente surgió la niebla negra, Y el sonido de romper la cerradura sonó, Como si una bestia sin igual estuviera a punto de liberarse. Ningxie retrocedió de inmediato y, Después de hacer algunos sellos con sus manos, Cinco clones de madera se separaron por detrás y rodearon a los duendes. ¿Por qué? Tengo razón. Ningxie continuó burlándose, Pero sus manos seguían bailando y montones de luces blancas zumbaban hacia los duendes. Dedo de nube de chismes. HMPH El esprite ya estaba listo para pelear, La carne y la sangre se hincharon por todo su cuerpo, Y luego, Los tentáculos que eran tan oscuros, Que eran tan oscuros que brillaban salieron con una explosión. Los tentáculos oscuros de repente se estiraron y chocaron con racimos de aristas blancas, Rompiendo inesperadamente las aristas blancas abruptamente, Pero al mismo tiempo, Esos tentáculos también explotaron. Al mismo tiempo, Ningxie usó la técnica del cuerpo instantáneo, Y en un abrir y cerrar de ojos, Llegó frente al fantasma y lo golpeó con una palma envuelta en chakra, Enviándolo a volar, Pero los pasos de Ningxie se movieron ligeramente. Y la huella de la palma no se podía ver. Detente, La velocidad de golpear es cada vez más rápida. Vagua 128 palmas. Con un fuerte grito, El cuerpo ocupado por el duende repentinamente se hinchó, Y una fuerza destructiva aterradora llenó sus puntos de acupuntura, Y luego explotó con una explosión, La sangre y la carne salpicaron todo el suelo, Fue realmente repugnante. Diagramas 128 palmas son más fuertes que las 64 palmas, Sellarán completamente los puntos de acupuntura del chakra del oponente, Y le infligirán un gran daño. Pero en ese momento, Afiladas espinas negras sobresalieron repentinamente de los puntos de acupuntura dañados del oponente, Y cruzaron y perforaron el cuerpo de Neji en un instante. En este momento, Ningxie de repente se convirtió en una estaca de madera, Y su figura reapareció en la distancia, Mirando los ojos espeluznantes con algo de sorpresa. Entonces resulta que la técnica médica oscura ha transformado completamente el cuerpo, Ningxie rápidamente pensó en el motivo y se sorprendió. Jaja, niño, Tu técnica de sellar los puntos de acupuntura no funcionará conmigo, El monstruo se rió salvajemente y cayó al suelo, Pero no reparó el cuerpo dañado, Por lo que ya era un cadáver en descomposición en este momento. Y lo que fue aún más aterrador fue, Que también tiene púas creciendo por todo su cuerpo. El esprite cayó al suelo, Pero no volvió a atacar, Sino que pronunció una voz para atraer. Coopera conmigo, Todo el mundo ninja será nuestro, Puedes conseguir lo que quieras, Porque tenemos que estar uno contra el otro. De hecho, Lo que pensaba en su corazón era, Que no podía vencer a Neji ahora, Y cuando recuperara su cuerpo y devorara a la bruja, Neji sería el primero en matarlo. Jeje, Ni siquiera puedes reparar tu cuerpo, Susurró Ningxie. No finjas, Mis ojos han visto todo, Has llegado a tu límite, Has llegado a tu límite. Aunque tu desempeño hasta ahora no es malo, Solo puedes detenerte aquí. Ningxie se rió en broma, Se mordió el dedo para cubrir el suelo y gritó, Espiritualismo. Rugido. El humo blanco se disipó, Y una enorme serpiente púrpura con patas delanteras, Apareció de repente en el campo de visión del monstruo, Relinchando. Pero aún no había terminado, En la distancia, Otra bocanada de humo blanco se alejó, Y una babosa extremadamente grande estiró su cuerpo. Sorprendentemente, El avatar de Neji también usó espiritismo y, Al mismo tiempo, Los otros cuatro avatares también usaron sus propios métodos. Cristal escape, El arte de romper el cristal y someter al dragón. El arte de los ocho ki. Armadura de chakra. Abrigo de chakra. Junto con el cuerpo principal, Hay seis Neji, Dos de pie sobre las cabezas de las serpientes y babosas de segunda generación, Uno en forma de Yamata no Orochi, Cubierto de escamas blancas, Uno pisando un dragón de cristal, Volando en medio. Aire, Y uno vestido de azul en la armadura blanca, Una partícula de luz blanca plateada se derramó, Flocando a su alrededor, Con un aura santa y noble. En este momento, Todos miraron con frialdad al duende con los ojos abiertos no muy lejos, Y las comisuras de sus labios bromearon. ¿Qué? ¿Tienes miedo? El corazón del monstruo dio un vuelco, Cada Neji en él era terriblemente tiránico, Ni siquiera tenía la confianza para derrotar a uno, Y mucho menos ahora hay seis de ellos, Y trajeron ayudantes. Sintió que realmente podría ser plantado aquí hoy, Aunque incluso después de haber sido golpeado hasta la muerte, Renacería tarde o temprano con la ayuda de la energía negativa de las personas, Pero después de eso, ¿Seguiría siendo él mismo? Eso ya es una entidad nueva. Me equivoqué, Me equivoqué, No debería haber salido, Este mundo es demasiado peligroso, Es mejor estar sellado por seguridad. Tal pensamiento no pudo evitar surgir en el corazón del duende. Maldiciendo constantemente en su corazón, Y escupiendo fragancia. Ninghi, Fuiste tú quien me convocó, Incluso puedes convocar a diez mil serpientes. Slug sacudió su gran cuerpo y dijo felizmente, Te has vuelto tan poderoso, Tsunade-sama definitivamente será muy feliz. Slug no pudo evitar mirar a la segunda generación de Wance, Es un poco diferente, Pero por inspección visual, Wance no se escapó. Slug, Te lo explicaré más tarde, Primero matemos a este monstruo. Uf. El esplite no se detuvo, La niebla negra se levantó de debajo de sus pies y fue expulsado de inmediato. Estaba realmente asustado y comenzó a consumir su propia fuerza, Obligándose a moverse, De lo contrario, El cuerpo actual de Wankwank no sería capaz de moverse. Moverse en absoluto. Más morra de la tierra, Muro que fluye de la tierra. Con un fuerte grito, Las paredes de tierra se levantaron una tras otra, Bloqueando la ruta de escape del monstruo. Al mismo tiempo, Neji, Que vestía una armadura, Apareció frente al monstruo con una técnica de cuerpo instantáneo, Y golpeó al monstruo con un poder extraño en sus puños. El corazón de Spocky dio un vuelco, E inmediatamente se detuvo y dio un paso atrás, Pero en ese momento una cola blanca pura, Bajó del cielo y golpeó a Spocky en el suelo. Extraño poder. Puño de león doble de paso suave. Se precipitó hacia el cielo arrastrando su cuerpo roto. Sin embargo, Alguien fue más rápido que él, Y un dragón de cristal abrió la boca y lo mordió. Es Lu. Llamó Neji. ¿Sí? La babosa respiró hondo y una gran nube de líquido beige, Y viscoso salió a borbotones de su boca. Ácido pegajoso de lengua y dientes. Maldita sea. Sprite agitó vigorosamente, Y de repente apareció una cubierta protectora negra similar a una tela. Unos cuantos resoplidos fríos, Y luego luces blancas se dispararon hacia el cielo, Envueltas en un poder ilimitado, Y golpearon la cortina negra antes del líquido ácido. Con una explosión, Todo explotó y se convirtió en pedazos. Mientras tanto, El ácido ha llegado. No. Yao Yao dejó escapar un gruñido bajo, Pero fue en vano, El líquido ácido lo cubrió y se lo tragó junto con el dragón de cristal. Ah. Sonó un rugido trágico, Extremadamente aterrador y oscuro, Y el grito aterrador hizo que la gente, Se pusiera la piel de gallina al instante. En el líquido ácido, Apareció de repente una cosa negra y blanda, Muy débil, Que parecía que se disiparía en cualquier momento. G. El camino del cielo, Vas todo bien, No lo envíes. Capítulo 129 Solo estoy aquí de luna de miel, El espíritu es solo un alma, Sin cuerpo, Desapareció en un momento. Neji dejó escapar un suspiro, Saltó al vórtice detrás de él y desapareció. Con la destrucción de los duendes, Todos los guerreros y caballos de terracota, Detuvieron sus movimientos y volvieron a convertirse en estatuas. Hasta ahora, Todos los campos de batalla se han asentado de raíz. En un pequeño bosque en la tierra de los fantasmas, Neji y Siyuan caminaban uno al lado del otro. Después de la guerra, Neji se llevó directamente a Siyuan, Sin importar la oposición de todos. Es un placer escuchar y ver. Oye, Neji, ¿A dónde vamos? Preguntó Siyuan alegremente, Perdiendo los grilletes de su identidad como bruja Y siendo asesinada por Neji, Su cuerpo y mente se sintieron relajados sin precedentes. El reino del viento, Dijo Ninsi a la ligera. ¿Por qué no vas primero a la tierra de la tierra? ¿No está más cerca de la tierra de los demonios? Preguntó Siyuan con su dedo menique. Obviamente, La relación entre la tierra de la tierra Y la tierra del fuego no es buena. Por supuesto, Este tipo de problemas deben guardarse hasta el final. De hecho, Hay otra razón, Didara y Escorpión pronto atacarán a Gaara, Y él no puede pasar por alto este asunto. Es así, Siyuan sacudió su largo cabello, Sonrió significativamente y dijo, ¿Caminar así? ¿Eh? Incluso si se queda en el pueblo los días de semana y no sale, Aún sabe qué tan lejos está el reino de los fantasmas del reino del viento. Esta distancia puede durar tanto como el año del mono con sus propios tutoriales para la gente común. Entonces, En este momento, Miró a Ning Si con una mirada de entiendes, Lo que inmediatamente hizo que Ning Si se sintiera un poco aturdida. El personaje y la trama son demasiado diferentes. Afortunadamente, Solo hizo esto frente a ella, De lo contrario, Si Yuan es una belleza, Dios sabe si habrá algún accidente a causa de ella. Entendido, Dijo Ning Si rotundamente, Pero había una leve sonrisa en la comisura de su boca. ¿Cómo podría rechazar una solicitud tan extremadamente razonable? No hay mucho que decir, Ning Si cargó a Si Yuan en su espalda. En este momento, Todo el cuerpo de Si Yuan estaba acostado boca arriba, Y Ning Si sintió completamente su cuerpo perfecto, Lo que inmediatamente hizo que Ning Si se distrajera. Afortunadamente, No era una persona común, Por lo que se calmó rápidamente y, Al mismo tiempo, Decidió no dejar que Si Yuan saliera solo en el futuro, Ya que realmente causaría una gran batalla. El anfitrión camina con Si Yuan sobre su espalda Y obtiene una recompensa Word Spirit. Espíritu del habla. Un hechizo que utiliza el lenguaje como medio Para controlar criaturas distintas a uno mismo, E incluso controlar reglas. Es una habilidad extremadamente poderosa. Esta vez es el espíritu del habla, ¿Es un hechizo? Ning Si no estaba demasiado sorprendido. Justo antes de secuestrar a Si Yuan, También obtuvo una habilidad llamada Directorio de Vida por tomarse de las manos, Que parece ser una habilidad que puede absorber Todas las características biológicas a través del contacto. Si Yuan, Abrázame fuerte. Luego, Ning Si saltó y desapareció en las profundidades del bosque. La tierra de los vientos tiene un área grande, Pero está ubicada en un área desértica, Rodeada de viento y arena durante todo el año. El entorno de vida es el peor Entre los cinco países principales. Es completamente dos extremos con la tierra de la nieve, Pero la tierra de la nieve se ha convertido ahora en la tierra de la primavera. En el vasto desierto, Ondulantes dunas de arena, Un par de hombres y mujeres extremadamente íntimos, Que parecen amantes caminan sobre la arena amarilla, Detrás de ellos hay una profunda línea de huellas, Que no ha sido cubierta por el viento y la arena. El ambiente en este país es muy malo, Se quejó Si Yuan con la boca pequeña. Han estado caminando en este pedazo de arena amarilla durante dos días, Pero no han visto a una sola persona. Para ser razonable, Si no fuera por la compañía de Ningxie, Ella habría renunciado hace mucho tiempo si alguien más viniera. Ningxie también se secó el sudor de la frente. Algunos se quejaron de que la protección natural del reino del viento, Está en todas partes del desierto. A menos que suceda algo, Nadie vendría aquí. También es una suerte que tengo un fuerte sentido de la percepción, Para asegurarme de que este es el camino correcto. Si fuera otra persona, Me habría aplastado el corazón. Finalmente, el sol se estaba poniendo y el sol poniente era como sangre. En el campo de visión de Ningxie, un pueblo finalmente apareció frente a él. Finalmente está aquí. Se regocijó Ningxie en secreto. OMS. Aparecieron Ningxie y Si Yuan, Los ninjas a cargo de proteger Hiden Sandvillage los encontraron, E inmediatamente se reunieron espontáneamente para rodearlos y preguntaron con voz fría. La primera vez que vieron a Neji, Supieron que Neji era de Konoha Village, pero aún así no bajaron su vigilancia. Aunque Konoha y Sandjin son aliados de nombre, El mundo ninja es complicado, jeje, si lo eres en serio, acabas de perder. Estamos aquí para encontrar a Kasekage. Esta es la mico del país fantasma. Estoy aquí para discutir algo con Kasekage, dijo Ningxie sin sonrojarse. Es imposible colarse y quedarse un tiempo sin que te descubran, Es mejor admitirlo ahora que causar un mayor malentendido más adelante. Bruja, el ninja guardián se sobresaltó. Tal vez nunca antes habían oído hablar de una bruja, pero no hace mucho, Se libró una guerra a causa de una bruja. Las personas de este estado deben venir a Aiden Sandvillaje. Cosa. Con esto en mente, estos guardias ninjas no se atrevieron a demorarse, e inmediatamente enviaron a alguien para informar a Gaara. Pero después de un tiempo, Temari siguió al ninja que se había ido antes, y su rostro sonriente se contrajo inexplicablemente cuando vio a Shion. Está bien, déjalos entrar. Sí, Temari-sama. Después de entrar en la aldea, Siyuan y Neji se inclinaron juntos, en un lugar tan extraño, esta es la única manera de hacerla sentir segura. TCH los ojos de Tehu se atenuaron ligeramente. De esa manera, las pocas personas fueron directamente al edificio de oficinas de Fengijin sin decir una palabra. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Las ojeras de Gaara temblaron ligeramente, y miró a Neji con una expresión poco amable. A diferencia de los ninjas de abajo, como Kasekage, naturalmente sabía sobre el secuestro de la doncella de la tierra Oni por parte de Neji, y no creería ninguna excusa sin sentido para hablar de algo importante. Es sólo para la luna de Neji tomó de Malagán a la mano de Siyuan. Siyuan era traviesa, también sabía que debía cooperar con Min Sixiu en este momento, por lo que lo admitió abiertamente. Así es, eso es todo. En el momento en que cayó el sonido, se pudo escuchar la aguja. ¿Hablas en serio? Las ojeras de Gaara temblaban cada vez más violentamente, y había una expresión en el rostro del zombi que no había cambiado en miles de años. ¿Estabas bromeando? Aunque no quiero admitirlo, ¿qué pareja elegiría un lugar como la Tierra de los Vientos para su luna de miel? Olvídalo, ya que Naruto está de acuerdo con él, sólo confiaré en él mirando profundamente a Neji. Gaara le pidió a alguien que los derribara y arreglara un lugar para vivir. Después de que los dos se fueron, Gaara miró a Markey y preguntó ¿Cómo va la investigación con esa organización? Al ver el silencio de Maki, Gaara suspiró levemente. Bueno, todavía no tengo sus detalles. Capítulo 130 Didara vs Gaara Recientemente, una noticia se difundió muy rápidamente. Como el Konoha más poderoso de las cinco grandes aldeas ninja, fue atacado nuevamente. La Tercera Guerra Mundial Ninja, el desaparecido País del Cielo reapareció repentinamente en el territorio del País del Fuego y lanzó un ataque sorpresa contra Konoha. Los ninjas usaron la habilidad única del combate aéreo para destruir la mayoría de los edificios de Konoha y luego regresaron. A Konoha se fue y partió hacia una gran victoria. Esta noticia es vergonzosa. Parece que Konoha es un lugar del bien y del mal, y será turbulento varias veces de vez en cuando, y sufrirá grandes pérdidas cada vez. De verdad, Konoha no aprenderá de eso. Este es el pensamiento compartido por muchas personas. Pero pronto, estas personas se volvieron admirables. Si lo piensas detenidamente, no es sin razón que Konoha puede sentarse firmemente en la cima de las cinco aldeas. Piénsalo, las guerras que han ocurrido en Konoha estos años no son terribles. En la rebelión de las nueve colas, el cuarto Kage murió, Orochimaru atacó a Konoha inesperadamente y el tercero Kage se sacrificó. Cada vez que tienes que aceptar una pérdida así, no es así. Solo se puede resistir con coraje. Ningún país puede soportar tantos desastres, pero Konoha ha sobrevivido, y sigue siendo la cabeza de las cinco aldeas ninja, lo que debe ser admirado. Ning Xi se sentó en la habitación, escuchando la información que Si Yuan preguntó, con una mueca en la comisura de su boca, la ignoró. Ning Xi, ¿no estás preocupada? Si Yuan sabía que aunque Ne Xi se veía indiferente, todavía se preocupaba por sus compañeros, y ahora que algo le pasaba a Konoha, pero, no parecía importarle. ¿Preocupado? ¿Qué te preocupa? Es solo un grupo de payasos saltadores, y Konoha no puede evitarlo. Querer abrumar a Konoha simplemente confiando en algunos aviones impopulares, así como en tecnología de activación celular impopular y cola cero. Sin embargo, la ocurrencia de este incidente también le hizo saber a Ne Xi una cosa, que el cuerpo de Orochimaru se está muriendo nuevamente. Tómate el tiempo para decirle a Sasuke la verdad del asunto. Era de noche, en el desierto interminable donde la arena amarilla ondeaba, dos hombres con abrigos de nubes negros y rojos estaban goteando paso a paso en la arena amarilla. Fueron Didara y Escorpión quienes vinieron a someter a Izuku bajo la orden de Akatsuki. Maestro Escorpión, ¿estás seguro de que alguien vendrá a nuestro encuentro? Preguntó Didara con impaciencia, habían estado caminando en el desierto durante mucho tiempo sin siquiera ver a nadie. ¿Eh? ¿Lo creas o no? Al ver que Didara realmente lo cuestionó, Xie resopló con frialdad y avanzó solo. TCH, tu temperamento es realmente grande. ¿Podría ser que hayas llegado a la menopausia? ¿Qué dijiste? ¿También quieres convertirte en mi colección? Date prisa. Los dos discutieron en el camino, y después de dar vueltas y vueltas, finalmente vieron Shajin Villaje desde la distancia. Está bien, en este momento, es hora de usar mi arte para hacer una explosión vigorosa, dijo Didara felizmente, y se preparó para hacer algunos pájaros voladores con arcilla para un bombardeo de largo alcance. No, solo en Cremos la voz apagada de Escorpión sonaba como un estéreo antiguo, y luego se acercó directamente. Oiga, señor, espere por mí. Los dos llegaron a la puerta de Iden Sandvillaje, no fueron atacados en absoluto. Todo transcurrió sin problemas según lo planeado, y los ninjas que estaban a cargo de defender la aldea habían caído al suelo. En este momento, un hombre de mediana edad vestido como un ninja de arena se acercó a Xie, se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente. Maestro Xie, ya me he ocupado de estos guardias. Bueno, muy bien, hiciste un buen trabajo, bajemos, elogió Xie. ¿Sí? Yura respondió respetuosamente, y luego se fue. Didara, bella trapa y chita o hinchuriki, quiero vivir. Entendido, entendido, su organización Xiao es realmente buena organizando personas, Didara se quejó con algunas palabras incómodas y luego se emocionó de inmediato. Jaja, aquí es donde muestro mi arte, señor, solo abra los ojos. Mantén tus ojos abiertos. Didara abrió su palma, y una boca que estaba comiendo apareció de repente en su palma. Pronto, Didara creó un pájaro de arcilla, lo hizo enorme y voló hacia el cielo con él. Escorpión no es tan móvil como Didara, aunque es fuerte, no puede completar la tarea de capturar vivo a Gaara porque no puede ir al cielo. Sin embargo, aún así, todavía necesita hacer su parte. En este momento, Ningsi de repente abrió los ojos y miró hacia afuera, con una sonrisa en los labios. Se levantó y caminó hacia la cama de Siyuan, sus ojos se suavizaron y colocó una barrera a su alrededor para evitar que el fuerte ruido que venía de afuera la afectara. Que tengas una buena noche de sueño. Tan pronto como la pantalla giró, Didara ya se había ocupado de los pocos ninjas defensivos y llegó a la parte superior del edificio de oficinas de casecaje sin problemas, desde la distancia, vio a Gaara en el techo. Finalmente ha salido. El gran pájaro de arcilla agitó sus alas, y Didara se paró sobre él, sonriendo. Déjate probar mi arte. El abrigo de ropa negra y nubes rojas, es de la organización Xiao. Amo el hubo Wansion, mirando a Didara con una cara fría. Ha oído hablar de esta organización a Katsuki durante mucho tiempo, y también sabe que su objetivo son las bestias con cola de varios países, y también es uno de los Hinsuli, así que él, naturalmente, prestará especial atención. Se mueven. Pero no esperaban que llegarían directamente a Shajin Villaje. Oye, oye, Chico Yiwei, te aconsejo que no luches, solo síguenos obedientemente. Bufido. Gaara estaba inexpresivo, pero la calabaza de arena detrás de él repentinamente derramó una gran cantidad de arena, convirtiéndose en cascadas de arena abrumadoras y rodando hacia Didara. Ah, Didara manipuló el gran pájaro de arcilla para esquivar a izquierda y derecha, con una agilidad excepcional, esquivó el ataque de Gaara aturdido y siguió lanzando arcilla para quedarse en un punto muerto con Gaara. Pajarito de arcilla. Didara movió su mano, y en un instante, pájaros voladores hechos de arcilla volaron y volaron hacia Gaara, pero estos pájaros voladores fueron bloqueados por la arena de Gaara antes de que se acercaran a Gaara y explotaran de antemano. Esto hizo que Gaara se sorprendiera un poco. Explotó, así que ese es el caso. Gaara tiene una gran perspicacia, el poder de esta explosión lo asustó un poco, y no se atrevió a ser descuidado en este momento. Controló un gran trozo de arena para rodearlo y lo protegería si se acercaba algún peligro. La batalla aquí atrajo de inmediato a mucha gente. Cuando vieron a Gaara peleando solo contra los miembros de Zhang Xiaoh, todos se sorprendieron e inmediatamente se prepararon para atacar. Pero en este momento, muchas personas en la aldea atacaron repentinamente a su propia gente y la escena se volvió caótica, por lo que Magi y otros tuvieron que resolver este problema primero. Y esta, por supuesto, era la letra de escorpión. Aunque no sé lo que piensas, pero te atreves a venir a mi chasis para un duelo, entonces te detendrás aquí. Capítulo 131 Sellando la grulla. Mano de arena. En el suelo, un gran trozo de arena saltó y se convirtió en grandes manos para agarrar a Didara. Poco a poco, Didara cayó en desventaja. No solo tenía que encontrar una manera de defenderse, sino que también hizo todo lo posible para evitar la arena. La situación relativamente relajada de Airo contrasta fuertemente. Pero si esto continúa, su chakra pronto se agotará y ya no podrá esquivar la arena con la misma facilidad que lo hacía al principio. Es decir, un brazo vino de frente, Didara levantó la mano y unas cuantas bombas detonantes lo golpearon. El arte es genial, bebe. Didara gritó e inmediatamente abrió un gran agujero en el brazo de arena y salió volando a toda prisa antes de que la arena se recuperara. Sin embargo, Gaara reaccionó muy rápido, Didara acababa de escapar del cielo, y las losas de arenisca aparecieron a su alrededor, cubriendo su cuerpo involuntariamente. En un instante, una gran cantidad de arena se acumuló en su brazo izquierdo. Ataudatado a la arena. Gaara estaba inexpresivo, apretó las palmas de las manos con fuerza e inmediatamente le arrancó el brazo izquierdo a Didara, salpicando sangre, pero no se podía ver nada por la noche. Uuuu es realmente peligroso Didara soportó el dolor, rápidamente se escondió lejos y enfrentó a Gaara desde lejos. Esto es problemático, no tengo mucha arcilla Didara torció la cara y miró hacia abajo. No hay ni siquiera un trozo de arcilla en este maldito lugar. Maldita sea, no, este tipo no es un gimchuriki perfecto, no puede hacer nada mientras manipula tanta arena a la vez. Sí, casi se le acaba el chakra. Muñecos de arcilla de diferentes tamaños de sus brazos, no creía que Gaara, como Kasekage, ignoraría la vida y la muerte de las personas. Abajo, adelante, C3. Número 18. El rostro de Didara era feroz, e inmediatamente lanzó la muñeca más grande. Después de dejar a Didara, la muñeca creció rápidamente en tamaño, llena de conmoción, y el objetivo apuntaba hacia abajo. Ups. Gaara se sobresaltó, ya había adivinado las intenciones del oponente, pero él era Kasekage, por lo que no podía ignorarlo, y antes de que tuviera tiempo de pensarlo, inmediatamente levantó la mano, haciendo que la arena del suelo se juntara. Para formar un muro defensivo de arena extremadamente grande. Pared de arena vacía. El arte es, explosiones. Auge. La explosión ensordecedora resonó sobre el pueblo, y una nube de hongo se elevó lentamente así. Pronto, el humo y el polvo se dispersaron, y el muro defensivo compuesto por bloques de arena se rompió y se agujereó. Oye, Didara sonrió triunfalmente y le arrojó la última figura de arcilla a Gaara. Ups. Gaara usó rápidamente el escudo de arena para envolverse, pero su chacra se estaba acabando. Auge. Hubo otro fuerte ruido que resonó en el cielo, el escudo de arena de Gaara se rompió en un pedazo grande y se debilitó un poco, aunque no sufrió ningún daño, su chacra había tocado fondo. Llamar. Gaara tomó aliento, tratando de hacer su último esfuerzo para mover la arena que acababa de ser levantada hacia el cielo fuera de la aldea, una vez que este nivel de arena cayera, la fuerte presión destruiría todo lo que estaba debajo. Después de finalmente completar esta tarea, Gaara agotó el último rastro de chacra en su cuerpo, no pudo aguantar más y se cayó. Hubo una explosión de polvo y humo, y Gaara ya estaba inconsciente. Tan cerca. Didara respiró aliviado, no tenía más arcilla, lo que significaba que ya no podía pelear, pero por suerte ganó. Deidara arrojó a Gaara sobre la espalda del pájaro con fuerza y lo controló para que se mantuviera alejado de Aiden Sandvillaje. Ning Si observó el gran espectáculo desde la perspectiva de un espectador y no intervino. De hecho, cuando Didara arrojó la arcilla humanoide, el resultado fue claro. Esta noche fue muy inquieta, Shajin Villaje sufrió cambios drásticos, Gaara fue arrestado e incluso los ancianos murieron, pero no hay tiempo para estar triste ahora, deben rescatar a Gaara lo antes posible. Posteriormente, la abuela Chiyo se ocupó temporalmente de los asuntos de Aiden Sandvillaje, le pidió ayuda a Konoha y, al mismo tiempo, envió a Ambu a perseguir al enemigo. Temprano a la mañana siguiente, llamaron a la puerta de Neji, y la persona que vino fue Temari, cuando vio a Xion envuelto en la barrera, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando, pero no perdió la cabeza. Ella sabía que este asunto no tenía nada que ver con Neji, y él no tenía la obligación de actuar, aunque Sanjin y Konoha eran aliados, Neji se había ido de Konoha hace dos años y medio. Ninghi, estoy aquí esta vez para hacerte una petición en nombre de toda la aldea oculta de la arena, para que nos ayudes a recuperar a Gaara, Temari respiró hondo y dijo. Neji miró profundamente a Temari, admirándola en secreto en su corazón, es una mujer inteligente, no es de extrañar que sea agradable, si entra y pregunta o llora sin decir una palabra, Neji definitivamente la expulsará, no ahora, ella fue reconocida por Neji. Acepté esta solicitud, pero solo acepté por tu bien. Tan pronto como cayeron las palabras, Neji desapareció, dejando solo a Temari de pie en el lugar, con las mejillas sonrojadas, sin saber lo que estaba pensando. Neji ya ha dejado algo en el cuerpo de Gaara, por lo que puede sentir claramente la posición de Gaara. Su propósito es esperar a que Shukaku sea sacado y cortarle la balba, y liberar completamente a Shukaku. En cuanto a Gaara ludo, con Chiyo aquí, no no te preocupes por él. Por lo tanto, aprovechar la tendencia y aceptar recuperar la favorabilidad de Gaara, no mataría dos pájaros de un tiro. Unos días después, en un pasillo oscuro, había un enorme colémereje en forma de huesos marchitos en el centro, y varias plataformas se distribuyeron a su lado. Jaja, Didara, ¿por qué todavía tienes un brazo roto? Feidoan se rió a carcajadas. De ninguna manera, esta persona es muy fuerte, dijo Didara impotente, pero casi estaba a punto de confesar dónde estaba. Eyjue, dame algunos brazos primero. Didara miró su brazo izquierdo vacío y dijo, Está bien, ¿pero eres realmente miserable? Dejémoslo así, y te lo daré después de que termine el sello, jaja. Eyjue miró el brazo roto de Didara, lo cual también era interesante. Está bien, no hables de eso, y rápidamente sella la cola, ordenó Paine. E inmediatamente, las nueve personas saltaron a sus respectivas plataformas y gritaron juntas, Técnica de sellado, Mine Dragon Sillusion está sellada. Sin embargo, todos miraron a Didara con curiosidad, queriendo saber cómo hizo el sello, lo que hizo que el rostro de Didara se oscureciera. Más cerca de casa, la organización Akatsuki comenzó a usar la técnica de sellado al mismo tiempo. En un instante, Gaara flotó, su boca estaba abierta, su rostro estaba pálido y partículas rojas continuamente se derramaban en el cuerpo del golem del camino exterior. Este sello tardará tres días, dijo Paine, y luego se quedó quieto, y todos los demás comenzaron a decir tonterías. Sin embargo, no se dieron cuenta de que en este salón, apareció otra persona en algún momento. Capítulo 132 de Dos Maneras ¿Qué tengo que hacer? Ningxi se escondió en secreto en un rincón ciego, observando en secreto a Gaara flotando en el aire que brillaba constantemente en rojo, las esquinas de sus ojos no podían evitar temblar. Contando los cielos y la tierra, se olvidó de que los nueve sellos de Wanlon necesitan que todos los miembros de la organización Akatsuki los muestren. No es malo ahora, y no es débil para luchar solo contra nadie, incluso frente a Lyuda o Paine es capaz, pero no es lo suficientemente arrogante como para atreverse a tratar con nueve personas solo. ¿Es el efecto mariposa? Ningxi pensó para sí mismo, en su impresión, a excepción de Xi e Ida y Dara, las otras siete personas deberían ser todas chakras, y deberían estar de pie sobre los dedos del golem, ¿cómo podría haber otro? Nueve pedales estilo plataforma. Maldita sea, ¿cómo puede ser que nueve personas se junten después de viajar tantos días? No, estos ya no son importantes, Ningxi entrecerró los ojos levemente, lo que tiene que hacer ahora es encontrar la manera de arrebatarle a Gaara bajo los ojos de las nueve personas y cortarle la barba a Shue. ¿Quieres usar el espíritu del habla? Ya ha probado el poder aterrador de la palabra espíritu. Incluso una figura de nivel Kage no puede liberarse de los grilletes de la palabra espíritu en poco tiempo. Los golems son totalmente factibles, pero la premisa es que los nueve miembros de Akatsuki no pueden intervenir. Al mismo tiempo, no ha tratado de controlar a los nueve mejores expertos con el espíritu del lenguaje, pero siente que la esperanza es escasa. Además, todavía no quiere aparecer en el campo de visión de la organización Xiao. De todos modos, todavía hay tiempo. Tres días después, el momento en que la grúa se extraiga por completo, es el momento para que yo actúe. Ningsi dejó caer una pequeña serpiente y luego desapareció lentamente en el vórtice. La pantalla cambia a Sand Ninja Villaje. En este momento, Naruto y los demás han llegado aquí y están tratando a Kankuro en el hospital. Con los esfuerzos conjuntos de Sakura y Chiyo, las toxinas en el cuerpo de Kankuro retrocedieron gradualmente y se restableció la paz. Fuera del hospital, Evino, Maki y los demás explicaban la situación actual a Kakashi, Mateka y los demás, y elaboraban planes. ¿Qué tenemos que hacer? Magu-Hie parecía avergonzada y quería meterse en las grietas del suelo. Fengu-Hin de su propio pueblo fue arrestado, y a los supuestos ancianos no les importó en absoluto, diciendo que Sha-jin Villaje estaba en una etapa débil y no podía enviar demasiadas personas para ayudar, por lo que confiaron esta difícil tarea muy bien. Corrió al equipo de rescate. Especialmente Sha-jin había traicionado a Kono antes. Pensar en eso hace que la gente se sienta incómoda. No es necesario, traeremos a Kasekage de vuelta. Kasekage se metió la mano en el bolsillo y dijo con indiferencia. Ah, esta es la juventud, jajaja. Maitka y apretó los puños y vitoreó felizmente. No puedo esperar para luchar contra ellos. En este momento, a los ojos de Maki, Kakashi y los demás parecían haber crecido a las blancas de sus espaldas, emitiendo luz sagrada por todo el cuerpo. ¿Son tan amables las personas de Konoha? Magi susurró en su corazón, siendo razonable, con la actitud actual de Sha-jin Villaje, está bien que la gente de Konoha renuncie, pero no esperaba que Konoha fuera tan considerada. De hecho, no hay manera, los motivos de la organización Akatsuki también son entendidos por varios países, y Naruto también es uno de sus objetivos, por lo que Konoha, naturalmente, necesita hacer todo lo posible para detener sus acciones. Si tienes tiempo para hablar de estas cosas, también podrías organizar a más personas. En este momento, una voz de repente sonó desde arriba, y todos se sobresaltaron, e inmediatamente se dispersaron y miraron la parte superior de sus cabezas. Sin embargo, cuando vieron venir a la persona, se sorprendieron por un momento. Ninghi, eres tú. En este momento, Ningxi estaba colgando boca abajo del techo, mirando con tristeza a la única docena de personas que estaban debajo. Con solo estas pocas personas, ¿cómo podemos luchar contra la organización Xiao? Ninghi negó con la cabeza, decepcionado en su corazón. De la organización Akatsuki han llegado. Entonces, ¿por qué Konoha y Sanjin todavía tienen un número tan pequeño de personas? Ninghi, regresaste, entonces Gaara, Temari dio un paso adelante y dijo nerviosamente. Antes de que Temari pudiera terminar de hablar, Ninghi apagó la esperanza en su corazón. Lo siento, no puedo salvar a Gaara yo solo. La expresión en el rostro de Temari, se congeló y bajó la cabeza con decepción. Además, si hay muy pocas personas yendo, también podrías entregar a Naruto a la organización Akatsuki. ¿Qué? Espera. Ninghi, ¿ya rescataste a Gaara? Tian Tian estaba atónito y preguntó. No se trata de ahorrar, solo eché un vistazo más de cerca y regresé, dijo Ningsi sin expresión. Esto es solo una mirada, Naruto se quedó atónito por un momento, y luego maldijo enojado. Bastardo, ya que te has ido, trae a Gaara de vuelta. Bastardo. Neghi rió entre dientes, chasqueó los dedos y, de repente, un poder aterrador e inimaginable se liberó del cuerpo de Neghi, y una niebla blanca pareció aparecer por todas partes, impactando constantemente a Kakashi y a los demás. Está bien, qué aliento tan horrible Kakashi estaba sudando fríamente, su corazón latía salvajemente y los demás no estaban mucho mejor. ¿Es esta la fuerza de Neghi? Pensando en cómo fueron compañeros en misiones juntos hace dos años, Neghi claramente ha alcanzado una altura que no podrían haber imaginado ahora. Ya que tienes este poder, trae a Gaara de vuelta. Rugió Naruto. Incluso si tengo este poder, no tengo la confianza para quitarles a Gaara. Neghi retiró su impulso y dijo con voz profunda, que un grupo de personas se congeló allí, no es suficiente tener un poder tan aterrador. ¿Qué tan fuertes son las personas en la organización Xiao? Sin embargo, el tipo que peleó antes con Gaara obviamente fue derrotado por Gaara. Incluso si Scorpion está allí, con tu fuerza, debería ser fácil. Maghi estaba sudando fríamente, aunque no quería admitirlo, la fuerza de Neghi era mucho más fuerte que la de Tsukase Kage. Derrotar a los ocho Hinchuriki y la cuarta generación de Raikage, y decapitar a los fantasmas, todos estos hechos han demostrado este punto. Jeje, subestimas a la organización Akatsuki, Ning Si se burló. Entre ellos, incluso hay existencias que superan Aiding, y algunas incluso tienen la fuerza suficiente para destruir una aldea. Esta vez sellaron una cola y reunieron a todos los miembros. Incluso yo no me atrevería a enfrentarlos de frente, y mucho menos a ti, que solo tienes una docena de personas. ¿Qué? Hay demasiadas cosas en esta pregunta, en fin, los hace sentir ansiosos. Entonces, no hay nada que podamos hacer. Ning Si estiró su dedo y dijo, Dos formas, una es reunir no menos de siete ninjas de nivel Kage, y recuperar a Gaara por la fuerza. Resurrección. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.